Bueno, Pablo, no sé si te veo, pero tienes el micro desactivado. Hola, buenos días, si os parece. Buenos días a todos. Bueno, voy a admitir a Gemma y a Alfredo. Y si queréis, para no demorarnos, vamos arrancando la jornada, si os parece. Venga, yo creo que merece la pena y agradecer a todo el mundo que se va conectando, a la Cámara y a LibreBank por la organización de esta jornada y por contar también con la participación de Josep Navajo y de Simón Pérez de Delby, que la verdad es que son dos grandes especialistas en esta materia y que les agradecemos muchísimo que nos concedan estas par de horas que yo creo que lo vamos a disfrutar todos de cómo desarrollar una ronda de capital. Yo quería simplemente empezar introduciendo la jornada y, bueno, sobre todo lo que es una serie de conceptos que, bueno, vamos a empezar. Y sobre todo me gustaría que luego entraremos ya más en detalle con Josep y Simón, pero sobre todo hablar de lo que es un proceso de captación de capital, que evidentemente, bueno, pues es un proceso largo que lleva pues una serie de plazos y de, digamos, de dinámica en el cual, bueno, pues se empieza lanzando el teaser, firmando los NDAs y son plazos que son largos en donde una empresa en donde una empresa, pues tiene que preparar toda una documentación y donde, bueno, pues se involucran todos los actores que luego van a completar esta operación y voy, digamos, empezando por esta pantalla, sobre todo por un tema, ¿no? Y es que el año pasado, pues el 11 de marzo que todos supimos lo que pasó, pues evidentemente había una atracción, una inercia de muchas operación de muchas operaciones que se estaban realizando y el 11 de marzo, bueno, pues llegó lo que llegó y eso provocó, sobre todo para mí, un retraso de un montón de operaciones que se iban a firmar entre marzo y de ese año y que estuvieron que irse posponiendo, pues a junio, julio, septiembre y sobre todo en marzo y abril, yo trato con mucha gente en el sector de fondos, pues, bueno, pues tuvo que emplearse muchísimos de los equipos, tanto de fondos de private equity como de otro tipo de fondos, pues, dedicando muchísimo tiempo a resolver, bueno, pues durante los siguientes dos, tres, cuatro meses, pues la situación de tesorería ante un parón absolutamente total de la economía, ¿no? Con lo cual, si vemos, es verdad que de 2019 al 2020, pues el mercado venía en 2019, pues muy fuerte, pues muy fuerte, con una inversión de 8.500 millones, un crecimiento, pues del 40%, ahí vemos 760 operaciones y sobre todo grandes operaciones, como ese año que se hicieron la adquisición de CEPSA y también las inversiones por 1.800 millones, pues es evidente que ese parón de tres, cuatro meses de todos sus equipos y de que, bueno, pues no hubo prácticamente ni posibilidad de firmar, ¿no? De tanto a nivel legal, notarías, etcétera, pues eso hizo que la caída, a pesar de eso, fuera para mí muy limitada, ¿no? Muy limitada, ¿no? A un 35% y de todas maneras se mantuvo una inversión muy grande de 5.561 millones en todo lo que es la inversión en capital, tanto de fondos de private equity como de venture capital, etcétera, ¿no? Con lo cual, en el fondo, a pesar de ese gran evento del año pasado, pues muestra que la inversión en capital es muy fuerte, sobre todo se ha mantenido en 2020 una captación de fondos fuertísima, creciendo un 6% de más de 2.000 millones y a mí lo que me gustaría destacar de esta diapositiva y en general del sector es que es un sector que ahora mismo, pues dispone de un capital fortísimo, ¿no? Calculado entre 4.500 y 5.000 millones dispuestos para invertir, eso que se llama en la jerga dry powder, ¿no? Entonces, bueno, ha seguido creciendo, sobre todo, dos espacios muy importantes como son el venture capital y startups y el mercado de middle market y, sobre todo, destacando, pues, evidentemente las inversiones tanto en informática, medicina y biotecnología. Quería también simplemente tocar muy brevemente el tema de que, bueno, pues este evento de marzo del año pasado, pues, es verdad que ha provocado un fuerte endeudamiento de las empresas que venían de una reducción bastante fuerte de más de 350.000 millones de euros desde el pico en 2008 de ese ciclo económico que también comenzó con la caída de Lehman Brothers en 2008 y que dejó, digamos, el endeudamiento de empresas total, pues, muy en línea con la media europea pero, evidentemente, ese evento del 11 de marzo, pues, lo que ha hecho, y sobre todo a través de los instrumentos de deuda de ICO, pues, incrementó fuerte, ¿no? De la deuda que además también se ve en también el crecimiento crecimiento muy fuerte en ese primer semestre del año 2020 de las empresas del IBEX y que, vamos, podríamos destacar un par de empresas dentro del IBEX, como es IAG o Melia, que ambas, pues, tuvieron que doblar su endeudamiento y ahora, pues, estamos viendo esas solicitudes de fondos que incluso han hecho Melia recientemente pidiendo 200 millones de euros al gobierno. Entonces, bueno, todas las empresas, como vemos aquí, realizaron emisiones de deuda a través de bonos y con lo cual a mí me parece importante esta jornada porque, evidentemente, el capital es un instrumento importante y que yo creo que cobra el protagonismo y que ahora nos vendrá Josep y Simón a contar cómo organizarlo internamente en una empresa y todos los elementos que conllevan. Y tenemos aquí, bueno, pues, un mapa un poco de ese ecosistema inversor. Yo creo que nos vamos a enfocar mucho más en lo que es, yo creo que esos fondos de capital semilla, ¿no?, y de capital riesgo y también ese ecosistema público que también tiene importancia, como es el EMI, SACE, y el EMI y el EMI. Entonces, tampoco quería emplear mucho más tiempo porque luego lo que sí que queremos es poner a disposición de todos ese, digamos, chat y que queremos que sea lo más interactivo posible esta jornada y sobre todo, bueno, pues, dejar ahora que Simón y que Josep, pues, nos iluminen y nos cuenten todo ese proceso y que de verdad a todo el mundo ha abierto ese chat, que sin problema, porque queremos que sea dinámico y que luego también abriremos un turno de preguntas para responder todas las dudas de todo el mundo. Así que, dentro de ese contexto y de ese contexto difícil económico que tenemos y con esas perspectivas, es verdad que antes del evento lancé en LinkedIn una encuesta, no sé si era muy representativa, puesto que hubo cuatro votos y de aquí agradecer a los cuatro que votaron, sobre todo en el sentido de que es un poco y ya lo retomaremos más tarde, ¿no? ¿Qué podría ser los elementos más difíciles dentro de una ronda de capital ahora mismo? Si puede ser un poco esa valoración de la empresa, el entorno económico, luego lo retomaremos, pero yo creo que es importante, pero sobre todo vuelvo a lo que comentaba antes, el potencial tan grande que hay de inversor por parte de los fondos y cómo eso puede ser un catalizador del crecimiento de muchas empresas que ahora mismo, bueno, pues han visto esa situación, pues, pues afectar a sus cuentas anuales, pero que yo creo que quizás hay más visibilidad ahora en lo que es el futuro en los próximos meses en la economía y os dejo, Simón y Josep, todo vuestro. La verdad es que estamos deseando que nos contéis y escucharos. Así que nada, os dejo la palabra y adelante. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Perfecto, pues buenos días a todos y, bueno, yo soy Simón Pérez, Josep Navajo que está aquí con nosotros, ambos somos socios de Delby, Josep es además co-founder y el responsable de toda la área legal y, en mi caso, de toda la parte más financiera. Empezar, obvio, agradeciendo tanto a Rural Talent, a Lieberman y a la Cámara de Cáceres por haber organizado el evento y, por nuestra parte, un placer poder intentar ayudar o compartir conocimiento y que se pueda seguir desarrollando el ecosistema, que es un poco, desde Delby, aparte de, pues eso, de nuestro día a día y de nuestro trabajo, lo que intentamos, que el ecosistema se desarrolle y al final es un bien que creemos que es social y que también nos va a retornar a nosotros. Comentábamos, luego para compartiremos presentación, sí que comentábamos con Josep y yo creo que es importante que intentemos varias cosas. Una es, intentemos dinamizar la presentación, es decir, porque al final el conocimiento está en los libros, está en internet y yo creo que lo relevante, pues, es darle un marco y un contexto, pero que a partir de ahí, pues, si salen dudas o si salen preguntas o temas concretos, yo creo que podemos, pues eso, compartir experiencias, cosas que hemos vivido y que igual, pues, no está en manual y que nos puede ayudar a todos a desarrollarnos. Y el segundo tema que también comentábamos es que si tampoco conocemos a la audiencia y nos conocemos a todos, pero si hay cualquier punto que, por nuestra parte, pues igual demos, por supuesto, porque estamos muy en el vertical, en el ecosistema de las startups y, pues, no es un tema introyectado por parte de todos, digamos, y lo comentamos, lo explicamos, intentamos que el idioma sea el genérico, pero sí que dentro, pues, hay muchas palabras, igual que a nivel de marketing o a nivel de VCs o a nivel que son como muy compartidas y que igual en algún caso, pues, van a quedar en medio. Lo decimos, lo vemos, lo comentamos y compartimos. Y, pues, por mi parte, sin más, arrancamos la parte de la presentación, nos comparto pantalla para que sirva de guía. Y eso, muchas gracias a todos. Hemos preparado una presentación que nos sirva fundamentalmente de guía para ir comentando temas, pero, y evidentemente la seguiremos como patrón, pero iremos saliéndonos y si nos salen anécdotas, nos salen cosas, nos salen temas puntuales que hayamos vivido, pues, los iremos compartiendo. Cuando preparábamos un poco la charla con Josep, decíamos, o sea, cómo, que, que, si le tuviéramos que decir tres cosas a alguien que nos pide cómo gestionar ronda de capital o que creemos que sería imprescindible, decíamos que al final, pues, evidentemente un DEC vamos a tener que tenerlo, porque al final lo vamos a tener que compartir con, pues, con nuestros potenciales inversores, sean del tipo que sean, y esos DECs al final habitualmente tienen un contenido, una estructura que es relativamente, bueno, no estándar, pero sí que siguen un patrón, y entre otras cosas porque nuestros inversores están acostumbrados a ver infinidad de DECs, y si ya les damos un hilo conductor, pues, como les resulta más friendly y les ayuda. Aparte de ese DEC, yo creo que es fundamental, o creemos que también es fundamental tener un financial model, que luego durante la charla iremos comentando que consideramos qué es un modelo financiero, qué tiene que tener, qué no tiene que tener, qué horizonte temporal creemos que tiene sentido que se desarrolle y similar, y la tercera, y el tercer gran tema es un abogado, y lo digo yo que no soy abogado, o sea, que no estoy ahí en el medio. Fundamental porque al final para nosotros vamos a estar negociando infinidad de aspectos, de cláusulas, de contratos, de pactos de socios, de planes de phantoms y similares, yo creo que es importante que sepamos lo que firmamos, que sepamos en qué estado está todo, y sobre todo también, una que es muy importante, es conocer los market estándar. ¿Se ha ido el audio? Ahora. Yo sé por qué me quedé silenciado, disculpad. Decía que el conocer el market estándar es importante porque al final para nosotros es nuestra primera negociación, o la segunda, la tercera, o relativamente pocas habremos hecho, pero seguramente con el inversor que estemos negociando habrá hecho M y sabemos que hay cosas que tiene sentido pedirlas, o que tiene sentido que nos las pidan, y hay cosas que no tiene sentido pedirlas y no tiene sentido que nos las pidan. El hecho de haber hecho relativas operaciones nos permite conocer ese market estándar y también argumentarlo, es decir, porque tampoco hay un dogma de fe de todo esto está bien, todo esto está mal, todo es negociable y todo es planteable, pero sí que hay cosas que nuestro abogado nos tiene que ayudar a decir, esa línea no la podemos cruzar o esa línea no podemos permitir que nadie la cruce. Con lo cual, como gran resumen, serían esas tres cosas, es decir, tengamos un DEC, que ahora veremos qué consideramos que tiene que haber en un DEC, trabajemos la parte financiera, que a veces vemos que hay bastante pain ahí, porque, bueno, es modelo de negocio nuevo y sí, pero son muchas assumptions y no sabemos cómo se va a comportar, ok, pero tenemos que tener expectativas y al final pensemos que un inversor no se invierte porque espera que pasen cosas y quiere saber nosotros como emprendedores qué cosas esperamos o consideramos que vamos a conseguir o a desarrollar y luego tengamos un abogado sobre... Y más que un abogado, yo creo que es importante que sea especialista en el sector, porque mercantilistas hay ene y pueden ser geniales en todos los aspectos, pero el ecosistema startup y toda la parte más de fundraising y de rondas de financiación tiene muchísimas peculiaridades. Igual que lo pueden tener otros, igual que lo pueden tener la bioteca o lo pueden tener cualquier otro, pues yo creo que es importante buscar la especialización ahí. Si entramos en la parte más de la presentación, es decir, los tres aspectos que nosotros considerábamos clave en la parte de la preparación de nuestra ronda de inversión o de nuestra ronda de capital, son las tres que marcábamos en la izquierda, que es momento, necesidades de financiación e inversores a contactar. A nivel de momento, la respuesta, o sea, si tuviera que mojarme y decir cuál es el momento, sería una respuesta ambigua, porque al final va a ser tan tarde como puedas y el porqué del tan tarde como puedas es para intentar capturar el máximo valor. Si lo haces en el minuto uno, pues tendrás un valor X y si lo haces en el minuto ochenta y cuatro o en el minuto noventa, habrás podido capturar valor. Pero, y hay un pero que es muy importante, tenemos que conseguir que esa ronda de financiación no sea distrés. Es decir, que no estemos en un momento que o entra el capital en un mes o realmente rompemos caja y el proyecto se pone en una situación tensa. Y ese es el equilibrio que el equipo emprendedor o el equipo que está gestionando toda esa parte de ronda de inversión tiene que tener muy claro. es maximizamos captación de valor, pero en ningún caso lleguemos a una situación o intentemos no llegar a una situación de estrés para evitar, pues eso, tener que aceptar cosas que no deberíamos aceptar o para que los propios inversores puedan tener una situación de estrés en el momento de inversión. La segunda y por orden, es decir, si ya hemos encontrado, es decir, pues necesitamos, tenemos claro que vamos a necesitar una ronda de inversión, tenemos claro que va a ser en el próximo, en los próximos meses. Es tener en cuenta que también, como comentaba Pablo en el inicio, que los timings, el emprendedor tiene tendencia a ser optimista en todas sus variables, en el tiempo también, y no son tan rápidos como nos podemos llegar a imaginar, porque al final nosotros tenemos el modelo muy en la cabeza y muy dentro, pero el potencial inversor tiene que entenderlo, tiene que verlo, hay comités de inversión, van a haber idas y venidas, van a haber preguntas, van a haber dudas, luego hay que ponerse de acuerdo a la valoración, empezar la negociación legal, o sea, yo creo que decir que un periodo, tres, seis meses, y aquí, luego cuando hablemos la parte legal, pues también lo podemos matizar, pero tendría, sería relativamente razonable. Es decir, que planifiquemos, planifiquemos con tiempo. La segunda parte que sería más la de necesidades de financiación, obvio, fundamental, es decir, nosotros, pues por ejemplo, nos llegan muchos proyectos y es no quiero reventar una ronda de 300.000, 500.000. Claro, la pregunta primera es ¿por qué? ¿Por qué 300.000? ¿Por qué 500.000? ¿Por qué 150? ¿En qué momento? ¿Cómo has calculado ese número? ¿De dónde viene? Y ahí os digo que muchas de esas preguntas no tienen respuesta. Y es importante que la tengamos porque el inversor nos la va a hacer. Es decir, que sobre todo dimensionemos la necesidad de financiación y determinemos el cuándo también, porque no es lo mismo 150 hoy que 150 para dentro de seis meses o 150 dentro de un año. Normalmente, otra cosa que yo también he pensado, creo que es interesante tener en cuenta, es decir, cuando dimensionamos la inversión, no es la inversión para toda nuestra vida. Es decir, que lo que al final como startup tenemos que poner encima de la mesa son N hipótesis. Es decir, pues tengo dos, tres hipótesis a nivel de modelo de negocio que quiero validar. Y para poder validar esas hipótesis necesito, me lo invento, 12, 18 meses. Normalmente no se suele ir a horquillas mayores y para validar esas hipótesis necesito 75, 100, 150, 200. Lo digo porque muchas veces nos llegan proyectos, igual en fases más id, que necesitamos 400.000 euros porque es lo que vamos a necesitar en los próximos tres años. Pues no tiene mucho sentido. Es decir, vamos a ver lo que necesitamos en los próximos 12, 18 y no tiene sentido por dos motivos. Uno es porque como buena startup no sabemos qué va a pasar en la primera validación de hipótesis. Es decir, que igual nos planteamos un modelo de negocio y vemos que tenemos que pivotar e irnos a uno cercano o no cercano. Ah, el de... Y la segunda... ¿Hay una pregunta? No. Vale. Y la segunda es que al final nosotros cada día que pase vamos a estar generando valor, con lo cual cuanto más valor tengamos nosotros en la compañía, menor va a ser nuestra dilución en ese proceso de busca de financiación o de fundraising. Claro, a nivel de necesidades de financiación, yo aquí se abrían dos... Para mí se abren como dos aspectos o dos temas. Una es la parte del financial modeling, es decir, de tener un modelo financiero muy claro y la siguiente, que es más esotérica dentro de las startups, que sería la parte de la valoración, que no es tan esotérica. Es decir, hay ciencia, pero quizá menos o más difusa que en lo que sería un negocio tradicional o convencional. Lo que decíamos, para mí a nivel de financial modeling... O sea, ¿qué hacemos en un... ¿Qué es un modelo financiero? Yo creo que más o menos todos lo sabremos, pero lo comentamos un poco. O sea, la idea es pasar de nuestro business model, de nuestro modelo de negocio, bajarlo a una parte más financiera. Es decir, no sé, quiero montar un marketplace que va a ser, no sé, XYZ. O quiero montar un producto que va a ser SaaS y vamos a... Bueno, eso está muy bien, ese es nuestro modelo de negocio. O he detectado un problema que es XYZ y lo quiero solucionar de esta manera o con esta tecnología. Esa sería nuestra idea de negocio, nuestro modelo de negocio, pero a partir de ahí debemos bajarlo. ¿Cómo monetiza? ¿Cómo vamos a captar clientes? ¿Cuántos clientes creemos que vamos a tener? ¿Cuántos usuarios? ¿Cuál es nuestro CAC? ¿Cuál es nuestro lifetime value que estimamos? ¿Qué charme consideramos que vamos a tener? ¿Qué equipo necesitamos para desarrollar o para ejecutar ese plan? Bueno, todo ese... Todo es intentar numerizar o cuantificar toda esa idea de negocio en un modelo financiero. Obvio, hay muchísimos... Todo va a ser assumptions porque somos un modelo de negocio relativamente novedoso o estamos en esa fase. Sobre todo si es una fase más... Si ya estamos en una fase más avanzada, será diferente y evidentemente la evaluación también. Aquí temas que son... Que yo creo que son de cierto sentido común, pero que es importante tenerlos en cuenta. Cuanto más avanzada esté la parte de producto, mejor y más nos va a ayudar. Cuantos más KPIs tengamos o cuanto más hayamos testeado el mercado, mejor. Cuantos más clientes tengamos de pago, mejor. Cuantos más usuarios tengamos, pues mejor. Es decir, que cuantas más cartas le enseñemos a nuestro potencial inversor de que el mercado nos está comprando la idea, mayor probabilidad de éxito vamos a tener en esa ronda. Y éxito en dos sentidos, en que se cierre y que realmente recibamos el capital que estamos intentando levantar y sobre todo también a nivel de valoración. Es decir, que no es lo mismo el modelo de negocio en un PowerPoint que el que ya lo ha bajado a una parte más numérica y cuantitativa que el que ya tiene producto, que el que ya tiene producto y está en el mercado y que el que ya tiene producto está en el mercado y además es rentable. Y lo que necesitas en una siguiente ronda, pues ya en la fase más scale-up para abrir mercado o para seguir desarrollando producto o para nuevas funcionalidades o temas así. O sea que aquí sí que por experiencia y por lo que vamos viendo importante la parte de necesidades de financiación de tenerlas trabajadas. Y sí que os digo que luego cuando comentamos el DEC, al final toda la parte financiera que hay bastantes horas de trabajo acaba en una única slide donde hacemos resumen, pero si hay interés del inversor es muy probable o prácticamente os diría que seguro nos va a pedir nuestro modelo financiero y va a querer entrar a hacer análisis de sensibilidad, qué pasa si el CAC en vez de X es Y, qué pasa si el Charna aumenta, qué pasa si realmente necesitamos más gente. Y la pregunta que nos tiene que responder ese financial model es nuestra unit económica es positiva, es decir, nosotros con cada unidad que estamos entregando al mercado estamos ganando dinero, evidentemente si solo entregamos una unidad perderemos dinero como compañía, pero en ese momento estamos ganando dinero, si lo lleváramos a un e-commerce, es decir, yo cuando vendo una cosa gano dinero, evidentemente para llegar a ver qué bien y pagar toda la estructura necesito vender mil, con lo cual ya llegaré, pero mi unit económica es negativa, hay positiva, perdón, la siguiente es qué necesidad de financiación tengo, necesito 75, 100, 150, 250, 5 millones y la tercera es cuando lo necesito y cuando realmente pues rompemos caja y tenemos que tener esa ronda de financiación. Ahí para mí también es importante y cuando la tengamos pues decir, pues no sé, me invento las cifras pero necesitamos 300.000 en 12 meses, vamos a ver, yo siempre soy partidario ahí de ver quién tiene que ser el financiador de esa ronda, o sea, de esa necesidad y lo digo porque en las startups y en los equipos emprendedores rápidamente es el silogismo de necesito dinero o alguna ronda de inmersión. Sí, puede ser, es muy probable, en fase SID casi seguro que va a ser así, pero no siempre tiene que ser así, es decir, existen otras herramientas de financiación, existe la parte de financiación pública y yo creo que hay que tenerla en cuenta, sean en ISA, sean en CDETI, sean fondos europeos que las están activando, existe la financiación bancaria, compleja en fases más SID porque el modelo no está testeado pero también hay que ponerla encima de la mesa y hay que tenerla en cuenta. Actualmente están saliendo bastantes iniciativas de propias startups que son fintechs y que están financiando las, pues eso, están financiando modelos de negocio más novedosos en base a métricas que tienen más sentido analizar en una startup como por ejemplo su parte de revenue, la facturación que estén teniendo, los ingresos que estén teniendo o la inversión en marketing y el performance que tiene ese marketing y luego evidentemente está la parte de los propios inversores pero no solo hagamos el SIP entonces Q de si necesito dinero voy a inversores porque al final me va a diluir y es probable que acabemos en esa pero antes yo creo que tiene sentido estudiar otras alternativas que no nos vayan a diluir. y hecha la parte de la necesidad de financiación claro, la siguiente pregunta que va a salir va a ser la de a qué valoración y aquí sí que a nivel de valoración yo creo que hay varios temas a tener en cuenta y es cómo se valorar una compañía en general y sin ser startup pues fundamentalmente actualizando simplifico másters de varios años en corporate finance pero actualicemos la caja que va a generar ese modelo de negocio a día de hoy es decir si voy a generar un euro cada año de caja no de beneficio porque ahí hay contabilidad en medio lo traigo a día de hoy ahí hay el debate de a qué tasa pero se puede calcular y eso sería el valor de la compañía es decir lo que va a generar el futuro actualizado a día de hoy cuál es el cuál es el hándicap en las startups que a día de hoy no están generando dinero sino que lo están perdiendo y segundo que la prima de riesgo es muy alta a la hora de actualizar porque son modelos novedosos con lo cual todos los modelos o habitualmente los modelos de financiación tradicionales no nos sirven o no tienen mucho sentido nosotros rara es la semana también es lo que no tenemos un emprendedor también en fase más hit que nos pide que le ayudemos a valorar su startup complejo complicado nos diría que en absoluto es market estándar no es habitual que haya informes de valoración de startup porque realmente depende de variables que son más cualitativas que no cuantitativas como podría ser valoremos telefónica o valoremos no sé el banco Santander al final son modelos de negocio totalmente contrastados con unas métricas con una trayectoria muy clara en una startup lo que habitualmente vemos aparte de los cualitativos que ahora los comentaremos pero las dos preguntas que nos hacemos es ¿qué dinero necesitamos? o sea ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es el peak funding que tenemos? que lo hemos calculado con nuestro modelo financiero y la segunda es ¿cuánto queremos diluirnos o estamos dispuestos a diluirnos en esa ronda de financiación? y con esas dos preguntas sale la valoración técnicamente pues bueno puede llegar a costar y todas las variables cualitativas están dentro de esas dos preguntas pero es lo que pues si necesito 200.000 y estoy dispuesto a diluirme un 20% pues ya sabemos valoración compañía es decir que no necesitamos mucho más a partir de ahí temas importantes que entran en esa valoración el sector en el que estamos si es un sector que puede ser más hot o que puede haber más espetito inversor ¿qué grado de desarrollo tenemos a nivel de producto? ¿estamos en una fase MVP o ya estamos lanzados y ya estamos teniendo métricas y tenemos KPIs? el equipo el equipo veréis que durante la presentación vamos a ir haciendo bastante hincapié en la parte de equipo porque al final el inversor va a invertir fundamentalmente por 3-4 variables es decir una es mercado y tamaño de la oportunidad es decir que no sea un tema tan niche que realmente aunque crezca no vaya a ser profitable el segundo en el equipo porque va a ser el que nos dé la capacidad o sea donde veamos la capacidad de realmente ejecutar ese proyecto y de si el proyecto en la primera no es no es realmente el que nosotros esperábamos que tenga la capacidad de pivotar y la tercera fundamental papá la de mío se me fue es decir básicamente eso es decir equipo tamaño de la oportunidad exacto y desarrollo de producto métricas y similares que ya tengamos en base a esas 3 variables va a ser como 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 nos van a invertir con lo cual momento lo que decíamos tan tarde como podamos sin estresar la compañía necesidades de financiación tengamos en cuenta nuestro financial model para saber cuánto dinero y cuándo y temas de valoración cuánto dinero necesito cuándo y qué porcentaje estoy dispuesto a diluirme y aquí lo que volví a decir al principio tener un abogado tener players del sector yo creo que es importante porque nos van a ayudar a entender que diluirse un 80% en la primera ronda no tiene ningún sentido y nadie nos va a invertir porque al final el que se quede el 80% es el responsable de la compañía y el equipo emprendedor va a tener muy poca se suele decir skin in the game es decir que pues si va mal pues sin más en cambio si ese inversor pues igual ha perdido un 10, 15, 20% en esa dilución sigue teniendo el 80% y tiene su alineación de intereses es mucho más alta y luego la tercera la tercera que era la parte de inversores a contactar yo creo que aquí todos los inversores que existen en el ecosistema español le están ubicados es decir yo lo que recomendaríamos aquí o creemos que tiene sentido es si estamos en ronda empecemos a mostrarnos y mostrarnos quiere decir ir a eventos pues que eso si tu abogado es financiero en el ecosistema te podrán dar consejos y dirigirte hay mil podcasts hay mil blogs hay bueno hay mucho hay twitter hay mil fuentes de información para realmente conocer quién son los players importantes a nivel de inversión en España si estamos en España en Europa si es una ronda internacional o lo que realmente consideremos y para mí serían como los tres grandes los tres grandes focos a nivel de preparar una ronda saber cuándo saber cuánto y en qué momento y a nivel de inversores empezar a rodearte de los players típicos del sector una vez tenemos y a paso al gráfico de la derecha una vez tenemos esa decisión de inversión consolidada sabemos cuánto dinero necesitamos cuándo que lo vamos a necesitar en los próximos tres o seis meses y y que empezamos a plantearnos la parte más de de empezar pues a contactar inversores hacemos como un pequeño círculo de todas las cosas que veíamos sentido y ahora las analizaremos una es el equity story más la parte estratégica táctica la parte de mejoras rápidas más que mejoras rápidas yo creo que es importante tener KPIs y tener KPIs y tenerlos muy monitorizados porque como el proceso va a durar tres o seis meses si el inversor va viendo que en ese proceso de propia negociación su modelo de negocio o su negocio mejora su apetito inversor va a incrementar la parte de información a presentar y después volvemos siempre a acabar en tener claros cuáles son nuestros inversores adecuados al final las tres o cuatro primeros puntos los iremos comentando en las siguientes slides pero va a ser es la información que va a tener que haber que vamos a tener que incluir en nuestro en nuestro investor deck toda la parte de equity story cuál es la estrategia cuál es nuestro producto y ahora intentaré un poco pues eso resumidos qué tiene que qué tiene que haber o qué debería comprender o debería incluirse en un deck que sería la parte la parte que que ya empezamos a trabajar en la siguiente obvio en un deck la primera siempre portada lógica estándar sin más logo claim y sobre todo datos de contactos para que el inversor pensar que el inversor con estos inversores sobre todo si estamos en una ronda donde vamos a ir a buscar business y similares pero bueno incluso business angels también van a recibir en edX como el nuestro con lo cual hagámoselo fácil y lo más visual posible que realmente su 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 capacidad o su posibilidad de contacto sea ágil la gente la segunda siempre yo os recomendamos o creemos que es interesante hacer unos highlights es decir vamos a ver los principales puntos de de ese modelo de negocio es decir cuál es nuestro modelo de negocio que estamos qué KPIs tenemos ya a día de hoy pues tenemos usuario o no tenemos usuario cuál es el tamaño de la ronda y en qué fase está el producto muy rápido pero tengámoslo claro nosotros yo creo que después tendría que haber una siguiente slide que es la que aquí hacemos zoom que es la parte de problema siempre si somos una startup entendemos que lo que estamos es creando un vertical creando una categoría o igual si no la estamos creando lo que estamos haciendo es solucionarla mejor y aquí es muy 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 importante que quede muy claro cuál es ese problema pero no sólo cuál es el problema también sino quién es nuestro cliente tipo que al final es bueno voy a solucionar un problema ya pero quién es quién tiene ese problema actualmente y sobre todo intentemos cuantificar el tamaño de esa oportunidad es un problema que lo tienen 23 personas porque seguramente es súper importante ese problema para esas 23 personas y hay que trabajarlo y hay que desarrollarlo pero no va a ser invertible y el concepto invertible que yo creo que también es importante que cuando estamos en una ronda de financiación y sobre todo para gestionar frustración porque yo creo que en fase de ronda tenemos que estar más acostumbrados al no que al sí es decir nos van a dar pues si hacemos 100 seguramente vamos a recibir 90 o 95 no pero 5 sí que son los que nos van a permitir desarrollar en nuestro proyecto por eso que y algo es invertible cuando realmente tiene una capacidad desde el punto de vista del fondo o de quien esté invirtiendo de crecer como para tener un retorno que él considere relevante o que considere que está alineado con lo que él ha planteado y pues eso en resumen es definamos bien problema definamos el porqué que nosotros lo vamos a hacer mejor y cómo y sobre todo cuantifiquemoslo la siguiente sería la parte de solución que también hacemos un poco de zoom y aquí es es más de visión es decir qué vemos qué no vemos cómo lo vemos y sobre todo intentemos que sea muy cuantitativo y muy metodológico y la parte marketing ya la dejámoslo porque sea todo muy resumido y muy visual pero que quede muy clara es decir cómo nosotros vamos a solucionar y por qué lo estamos haciendo mejor que la competencia y por qué es un problema que no se ha resuelto y por qué todos esos porqués tienen que estar resumidos que es la parte de diferenciación o de análisis de la competencia en análisis de la competencia habitualmente vemos un gráfico donde salen todos los logos de la competencia nuestro logo sale a la derecha que arriba que está bien ok puede ser no es lo más recomendable yo creo que es mucho mejor hacer una tabla donde realmente veamos cuáles son las features o cuáles son los pains que tiene que tiene el mercado o que tiene ese grupo de inversores ese grupo de potenciales clientes y a partir de ahí veamos qué está solucionando la competencia qué no está solucionando y qué vamos a solucionar nosotros y cómo puede ser un tema de precio puede ser un tema de deficiencia en el proceso puede ser una nueva categoría porque nadie la ha contemplado y la vamos a solucionar de una manera diferente pero que quede relativamente relativamente clara o sea que es un problema solución y diferenciación fundamental porque esa es la parte que decíamos del primer bloque de el inversor nos va a invertir en base a la idea y cómo nosotros la vamos a poder solucionar en un segundo bloque de temas que tenemos que tener en nuestro deck o que tenemos que ser capaces de trasladar al inversor es toda la parte de producto y aquí yo lo único que recomendaría es si ya tenemos productos que haya una muestra es decir no lo expliquemos siempre es más gráfico ver el producto en sí pues si somos un e-commerce hagamos fotos de productos si somos una compañía más tecnológica hagamos pantallazos de nuestro site y expliquemos cómo es la experiencia de usuario traslademos que sea de la forma más gráfica a nuestro potencial inversor cómo es ese producto yo creo que antes de la parte de equipo que evidentemente es fundamental yo creo que hay que explicar siempre el modelo de negocio es vale ok tengo muy claro el problema tengo muy clara solución tengo muy claro tu desarrollo tecnológico y es ok cómo vas a ganar dinero pues no sé vamos a cobrar tres euros por cada usuario vamos a monetizar en base a no lo sé es decir aquí cada uno tendrá el suyo pero trasladémoslo para que veamos que tiene sentido y que nuestro potencial inversor lo pueda tener en cuenta la siguiente sería la parte de equipo que la parte de equipo evidentemente fundamental de explicar bueno aquí decíamos el equipo es todo y atraer el mejor talento yo creo que poco más podemos decir aquí que no quede resumido lógico si el mínimo o bueno mínimo tampoco es pero tenemos que intentar que el máximo de equipo esté full time porque volvemos a lo mismo es decir nos van a invertir en base a idea modelo de negocio como monetizamos y similares y nos van a invertir en base a equipo lo que no podemos es decir no tenemos un equipo que es súper bueno pero Pepito está al 10% este está al 20% este igual algún día deja su trabajo porque si nosotros que somos el equipo fundador no nos creemos nuestro proyecto como para dejar nuestro trabajo o como para ponernos a trabajar full time el inversor no va a poner su dinero en ese proyecto o al menos si nos preguntara nosotros la recomendación sería que complejo que pongan el dinero en ese proyecto con lo cual ya os digo que nos llegan habitualmente pues no sé caso típico tres personas que están trabajando hacen un máster y conocen dependencia conocen hacen amistad y entre dos o tres vienen y dicen no hemos hecho un deck súper chulo y el deck tiene realmente lo es el problema está muy claro la solución también incluso algunos ya se han gastado algo de dinero y tienen un MVP pero nadie quiere dejar su trabajo y es como si vosotros no arriesgáis ¿por qué va a arriesgar un inversor? es decir que esa para mí es otro de los temas fundamentales es decir que el equipo el equipo arriesgue e invierta y lo que va a invertir es su tiempo a partir de aquí aquí también hay un tema de decir que muchas veces también llegan equipos y se cree que por emprender su sueldo tiene que ser cero y es en absoluto es decir dentro de nuestro financial model tiene que haber un sueldo para el equipo emprendedor y realmente todo inversor al final si un inversor ve un financial model sin sueldo para el equipo emprendedor sabe que eso tiene una duración relativamente corta porque la gente no vive del aire es decir que todo el mundo tiene que tener su sueldo que el sueldo sea tres o treinta y tres pues bueno ahí ya habrá una parte de pues incluso de negociación de apuesta de inversión por parte del equipo pero ese sueldo tiene que estar tiene que estar en el modelo financiero es decir que no no planteemos modelos financieros sin sueldo para el equipo emprendedor porque primero es palaz es decir que es mentira porque el equipo emprendedor tarde o temprano y habitualmente estampano va a tener que cobrar con lo cual tengámoslo en cuenta el siguiente o sea una slide que también es o un chart que también es importante es la otra del go to market strategy que es cuál es nuestra estrategia de salida al mercado es ok tengo he detectado un problema tengo una solución tengo un producto y tengo un equipo fantástico genial sé cómo voy a monetizar que es cobrando un SaaS y voy a tener un MRR de mil euros al mes ok vale ¿cómo vas a crecer? tu crecimiento va a ser con inbound va a ser con outbound vas a montar un equipo de ventas vas a tener SDR planteémoslo y expliquémosle bien claramente a nuestro inversor cómo nosotros visualizamos el modelo de crecimiento es un producto que vemos a nivel nacional fundamentalmente es un producto que queremos escalar a nivel internacional definamos es decir al final luego lo que nosotros planteemos y la realidad pues muchas veces distan bastante pero aquí hay dos dos temas uno es que nosotros traslademos nuestra visión y también vamos a estar trasladando nuestra ambición a nuestro inversor porque si nos quedamos en un proyecto muy local volvemos a lo mismo igual es un proyecto fantástico y que una persona estándar puede ser puede invertir y ser rentable pero desde un punto de vista de un VC o de un Business Angel igual no es invertible insisto en el concepto invertible porque es importante no quiere decir que un inversor no vea nuestro proyecto que es un mal proyecto en absoluto es un proyecto que en base a su tesis de inversión no es invertible igual no es invertible por sector por tamaño de mercado por posible retorno por mil variables que puedan haber que puedan haber ahí encima de la mesa la siguiente que yo creo que también teníamos es la parte de producto si somos una compañía tecnológica tenemos que dedicar una slide a producto si somos una compañía de producto más material pues también pero sobre todo definamoslo cuál es nuestra visión de producto 12-24 meses que dónde estamos cómo vamos a llegar ahí cómo el equipo lo ve qué features vamos a tener o qué desarrollo vamos a hacer si va a ser por países si no va a ser por países por verticales o cómo lo vamos a cómo lo vamos a gestionar y cómo lo vemos o sea que esa también fundamental para poder trasladar confianza a nuestros inversores y ya la última parte que son bueno nos quedaban dos que yo creo que dentro del deck también son importantes y no habíamos hecho zoom una es la de situación actual y métricas si tenemos métricas compartamoslas es decir pues ya tengo 1316 usuarios digámoslo y si de esos 1316 usuarios el 20% están monetizando digámoslo y si todos los que están monetizando no se ha caído ninguno en los últimos 6 meses es decir no ha habido charn digámoslo y si captar cada usuario a día de hoy nos ha costado 4 euros 26 digámoslo y si somos capaces de anticipar un lifetime value también es decir veamos evidentemente sobre todo aquí también evitemos vanity metrics porque los inversores están acostumbrados a toda la métrica que es acumulativa y que lo único que hace es incrementar gráficos y sin más pero que realmente no aporta valor no lo pongamos porque nos va a restar más de lo que nos va a sumar pero toda métrica que realmente creamos que aporta valor y que es fundamental para nuestro negocio y ya la tenemos pongámosla encima de la mesa y nuestro final nos da consistencia y el inversor lo que está viendo es que realmente está invirtiendo en un proyecto que ya no es tan embrionario sino que ya hay gente que está pagando por él con lo cual vamos a vamos a compartirlo y después habitualmente la que es última última slide o no tiene que ser la última pero habitualmente sí que lo es es qué ronda buscamos es decir tiene que quedar claro pedir dinero no está mal en una ronda de inversión es el objetivo nuestro como emprendedores y es el objetivo de nuestro inversor que le pidan dinero o que le pidan invertir y sobre todo en qué la vamos a destinar es decir es una ronda de 200.000 euros que va a ir íntegramente a producto va a ir a producto va a ir a marketing a captación de clientes y equipo pero sobre todo y que no nos dé miedo a plantearlo a veces o sea pero es que me sabe mal o sea no veo cómo va de esto es decir los dos players que estáis en la conversación o en el pitch sabéis cuáles son las reglas del juego nosotros somos o vosotros sois emprendedores y necesitáis dinero el inversor tiene dinero y necesita invertirlo es un modelo de negocio con lo cual planteémoslo expliquémoslo y sobre todo demos visibilidad de para qué la queremos no es lo mismo una ronda de 200.000 para producto que una ronda de 200.000 directamente para marketing puro y duro para captación de clientes para equipo y ninguna está bien y todas están mal es decir que solo es simplemente ponerlo encima de la mesa para que todo el mundo sepa y luego a nivel de bueno de tips más concretos que hay algunos que incluso son legales y que luego Josep nos los trasladará pero considerábamos hacer hincapié en la parte de equipo y nosotros decíamos ideal 80% del equipo full time pero sobre todo es que el equipo los co-founders estén en el proyecto y a poder ser antes de empezar nuestra ronda que todas esas capacidades que nos puedan faltar porque muchas veces nos llegan proyectos pues más técnicos y no hay CTO y es como bien no mal tampoco pero intentemos trabajar esa parte porque nos va a dar confianza ¿no? porque lo tenemos subcontratado puede estar bien y no digo que al final todo puede tener en un contexto toda decisión puede estar bien pero evidente si eres una compañía de producto entendiendo producto tecnológico si tienes un CTO y ese CTO ese CTO suma si además ese CTO es top suma más y si es un CTO top que ya estaba en proyectos que han sido en startups que han sido de éxito suma más es un tema de aumentar la posibilidad de nuestra ronda o de intentar diluir o eliminar al máximo las dudas o las incógnitas que pueda tener nuestro inversor luego la parte de COVID pues yo creo que a día de hoy que bueno estamos donde estamos y creo que siempre tiene que tener hay que explicarlo hay que ver qué impacto puede tener o ha podido tener la parte de socios y cap tables fundamental pero luego nos lo comentará Josep y no y no entro y luego si hay algún tipo de externalidad positiva yo creo que también pues puede ser algo puede ser un más es decir yo creo que puede sumar y en externalidad positiva pues eso reducimos la huella de ozono o estamos mejorando algún tipo de medida medioambiental o de integración de integración a nivel de equipos no sé veámoslo y al final también puede ser una variable que a nuestro inversor en caso de duda le pueda le pueda le pueda ayudar y en la bueno a nivel todas estas las hemos comentado es decir cuando decíamos la parte de compartir KPIs pues evidentemente indicación de performance a nivel de roadmap lo que decíamos es decir que vamos a hacer a nivel de producto los próximos 12-24 meses más que bueno business plan y financial model tenerlo claro el go to market strategy que comentábamos y la estructura corporativa que es la que nos comentará más Josep es decir que es un poco lo que hemos ido comentando durante durante las slides anteriores al final yo como bueno luego la última que ya entramos en la parte de inversores si vamos al inicio de de la presentación o sea de cuando hemos empezado yo comentaba que había como tres grandes puntos que eran los importantes es tengamos un DEC que es lo que hemos estado viendo ahora y en ese DEC pues evidentemente tener en cuenta quién es el receptor y el receptor es un inversor que está recibiendo DEC constantemente y ahí lo que decíamos es decir intentemos hacerle un chart o un slide que resumamos muy claro cuáles son nuestros highlights identifiquemos problema cuantifiquemoslo cuál es la solución y presentémosle nuestro producto démosle una parte más financiera a nivel de modelo de negocio KPIs y cómo vamos a ir al mercado y qué está haciendo nuestra competencia y por qué somos mejores presentemos nuestro equipo y digámosle cuánto dinero necesitamos y para qué ese sería ese sería el resumen de la parte del DEC evidentemente dentro de ese DEC la parte del financial model fundamental al final son inversores y son inversores financieros con lo cual la parte financiera le van a dar le van a dar una importancia relativamente significativa no única pero yo creo que sí que yo creo que es condición necesaria no es suficiente para que se cierre pero sí que es necesaria que eso esté trabajado y lo que es una pena es que el DEC esté bien que la idea tenga sentido que hayamos visto que todos los que todos los checks los tenemos los tenemos correctos y que después cuando nos pidan pues eso compártenos el financial model realmente no tengamos no tengamos una base sólida porque nos va a desmontar todo lo otro yo también aquí también de efecto profesional el poner poner foco en la parte financiera pero comentándolo con con business angels con con VCs y similares también nos lo trasladan y lo vemos cada día que realmente nos lo piden a nivel de escoger inversor de escoger el inversor adecuado yo creo que lo importante en la parte de la izquierda es bueno son temas que hemos ido repitiendo es gestión de tiempos que es el cash skin que decimos al final skin o queen aquí habría que abrir las dos de qué tiempo disponemos y qué tipo de inversor vamos a ir a ver y el tamaño de la ronda también nos va a marcar es decir si es una ronda pequeña o es la primera ronda pues normalmente las tres F's friends, family and fools es lo que teóricamente los soportan y el hecho por dos motivos es decir porque es mucho más humano y más de confianza y más rápido y segundo también cuando vienen rondas sucesivas lo que demuestra es que hay que va a haber una preocupación o que va a haber una gestión por parte del equipo emprendedor de ese dinero es una cosa es dinero de un tercero que no has visto nunca y que se dedica a invertir que evidentemente pues como buenos CEOs responsables o equipos fundadores responsables vamos a tener que preservarlo y que trabajarlo pero si ese dinero es de tu primo o de tu tío o de tus padres o de tus amigos o de similar hay un añadido ahí de presión a que ese dinero llegue a buen puerto y eso se valora en siguiente ronda es que por tamaño igual a un VC no tiene no tiene no tiene sentido que se incorpore sí que hay muchos business angels que cubren ese tramo de la ese tramo de la inversión es decir con tickets más pequeños que muchas veces está ahí el concepto de smart money es decir que no solo nos dan el dinero sino que nos acompañan o acompañan al CEO o al equipo emprendedor con tips con consejos con contactos y después sí que ya en una tercera sí que ya se incorporan la parte de todo lo que son inversores más institucionales o fondos y aquí pues de diferente tipo nosotros hacíamos una clasificación en la derecha pero yo insisto en lo que decía al principio si vamos a una ronda tenemos que estar en el ruedo o tenemos que estar en el ecosistema empecémonos a mostrar y los players están claros están identificados y bien sea pues si estáis con Josep trabajando os va a ayudar a identificarlos si estáis conmigo también si tenéis otros amigos que han emprendido o conocidos os van a decir quién les ha invertido a ellos y quién no y por qué no igual esos que no han invertido pueden invertiros a vosotros es decir mostraros estar en el ecosistema y os van a salir los nombres a partir de ahí ya hay que buscar el match y si ese match se produce pues es cuando realmente se puede producir esa ronda de inversión y yo por mi parte si sea cualquier duda evidentemente la vemos si preferís guardarlas al final pues luego al final las iremos respondiendo con Josep pero por decirlo así si hacemos un cronograma pues si hay una startup que ha nacido y ha empezado a hacer cosas con un equipo de co-founders han montado su deck tienen su financial model y saben que necesitan X euros en X momento y no es tan secuencial todo va en paralelo pero sí que a partir de ahí o en paralelo o eso lo que decía en paralelo es fundamental que arranque ya la parte más legal para estructurar esa ronda y a partir de aquí sí que yo ya cedo un poco palabras a Josep y que nos va nos va a comentar toda la parte más legal y como como la enfocamos desde Delby como la BL y tips que más concretos pues muy interesante la verdad es que me parece muy bueno y para romper un poco antes antes de que entre Josep un minuto a mí me parece me parece muy importante y me quedo con sobre todo con esa última elección aparte de por supuesto el deck pero sobre todo el enfoque en cuáles van a ser nuestros inversores yo creo que ya ha habido tradicionalmente un ecosistema private equity muy importante pero eso era empresas un poco mucho más avanzadas pero el ecosistema startup yo creo que ha permitido un desarrollo muy grande de un montón de nichos a lo que acudir estabas diciendo business angels evidentemente las tres jefes a mí también me parece muy importante esa llegada de fondos de impacto más del tipo social que yo creo que han cubierto un hueco importante porque hasta hace muchos meses pues el tema tecnológico yo creo que ha acaparado quizás en exceso ¿no? y el emprendedor tradicional o en un cualquier sector normal de consumo o de alimentación pues ha tenido incluso dificultades ¿no? ¿a quién dirigirme? yo creo que esos cada vez más van surgiendo esos otros nuevos nichos que favorecen el que negocios tradicionales si vas a abrir un bueno pues un tema de inversión en agroalimentación pues yo creo que ha habido una explosión también ahí de nuevos canales de fondos y de bueno y de familia ojesis quizás ya enfocados en sectores también de nuevo más tradicional ¿no? pero bueno me ha parecido interesantísimo y por supuesto yo creo que el DEC tiene que estar robusto pero detrás de ese DEC que luego ya hay muchas filosofías ¿no? dentro de ese DEC si tiene que tener ocho páginas doce catorce cuáles son cada una de ellas cómo están cada uno que pero bueno yo creo que como tú decías es muy importante el modelo el DEC cómo hacerlo y también incluso asesoría dentro de ese DEC ¿no? de cómo presentarlo y que aunque alguien del equipo domine digamos el tema gráfico pero pero más que nada cada cada diapositiva es clave ¿no? pero bueno pues Josep vamos adelante al tema legal que tiene su su aquel adelante muchas gracias Pablo bueno si toda la parte de Simón os ha parecido complicada solo os digo que era la parte bonita y divertida es decir ahora donde nos vamos a meter es en la parte legal es decir habéis pasado todo el periplo de evidentemente crear una startup tener métricas hacer el DEC hacer el plan financiero salir al mercado a buscar a los inversores y ahora habéis llegado al punto de que algún inversor os hace caso es decir y ahora llega al punto donde tenemos que negociar con él las condiciones de inversión lo que vamos a intentar ahora mismo en esta sesión que bueno que es cortita es decir ya va bien porque es un tema denso es decir pero pero vamos a intentar dar pinceladas de cosas que os suenen es decir no quiero que salgáis de esta sesión como expertos en pactos de socios terms y due diligence etcétera pero como mínimo que cuatro cosas se os queden y cuando lleguéis a ese momento de ir a ir a contactar al inversor y estar negociando con él las condiciones que digas hostia yo escuché una charla que me dijeron que el liquidation preference mejor que no que la permanencia que el besting que los vetos bueno que os suenen cositas y luego evidentemente aprovechar es decir somos un grupito ahora en el zoom es decir cortadme si queréis o lo dejáis para el final pero intentad poner vuestros casos es decir vamos a ver caso por caso y yo claro os voy a hablar de cosas en genérico luego a lo mejor me decís no sé pues mi startup o no tengo una startup tengo una empresa pero que necesito también inversión o que la mía se dedica al sector X bueno caso por caso estos al final unos temas genéricos pero que evidentemente lo que decimos nosotros es que toda negociación toda operación se tiene que personalizar a realmente los casos concretos entonces bueno empezamos es decir aquí hemos dividido bueno al final os cuento un poco primero que es un pacto de socios porque va a hablar mucho del pacto de socios el pacto de socios al final es un documento privado que regula la relación entre los socios es decir la relación entre los socios los diferentes es decir y aquí lo que comentamos un poco es diferentes etapas es decir aquí ponemos si early growth ya sabéis es decir ya nos habéis escuchado al final si vais a hablar vais a ver muchas palabras en inglés pero básicamente sería etapa muy inicial etapa inicial un poquito más y etapa de crecimiento entonces básicamente si nosotros firmamos un pacto de socios es para regular las relaciones entre los socios qué se puede hacer o no se puede hacer dentro de una compañía cuando se incorpora un tercero qué condiciones y sobre todo para evitar conflictos ¿por qué? porque en el momento en que no hay un conflicto momento cero firmamos un pacto de socios con las reglas y entonces lo que pasa es que si en el momento uno, dos o tres sucede algún conflicto o alguna disputa pues lo que vamos a hacer es vamos a ir al cajón donde teníamos guardado el pacto de socios lo vamos a sacar y vamos a decir vamos a ver qué pasaba si uno de los socios se iba antes de cumplir su periodo de permanencia ah mira pues tenía que vender sus participaciones pero lo que no tiene sentido ninguno es que no firmemos pacto de socios y cuando se produzca el problema es decir cuando se produzca la situación de conflicto intentemos negociar porque evidentemente uno piensa el otro piensa Z y no nos vamos a poner de acuerdo y entonces se va a generar un problema bastante más difícil de solucionar que si hubiéramos dedicado algo de tiempo al inicio a redactar estos documentos entonces para que os hagáis una idea normalmente los pactos de socios dependen en qué momento los firmemos depende en qué momento los firmemos destinaremos digamos más fuerza o más cláusulas a regular unas cosas o a regular otras es decir por ejemplo fase inicial fase SIR es decir esto sería casi antes de la ronda el pacto de socios ¿qué va a regular aquí? ¿quiénes son los socios fundadores? ¿qué cargos y funciones va a tener cada uno de estos socios? es decir pues uno va a ser el CEO el otro va a ser el CTO el otro va a ser responsable de marketing ¿qué permanencias tiene que tener cada uno de los fundadores? oye nos comprometemos en el proyecto a estar 3 o 4 años que más o menos es la media pero no tiene ningún sentido que yo me comprometa a estar 6 meses en el proyecto únicamente porque a partir de los 6 meses ¿qué pasa? luego ¿cómo nos repartimos el porcentaje? claro aquí nos viene y pone oye ayudándonos a repartir el porcentaje por tener la idea me corresponde un porcentaje más alto a ver nosotros sinceramente es una opinión personal nosotros consideramos que lo que importa la idea tiene algún peso pero lo que importa es la ejecución y estar en el día a día y estar año tras año a pie de cañón desarrollando el proyecto eso es lo que vale más la pena o sea lo que tiene más peso y donde repartiremos el equity y el porcentaje luego ¿cómo vamos a ir consolidando esto de porcentaje? ahora os lo explicaré con las cláusulas y demás pero bueno eso es lo que contendría un pacto de socios inicial y luego todo lo que son cláusulas de protección cláusulas de protección del proyecto de la propiedad intelectual de la tecnología etcétera ahora no hago más más hincapié porque luego tenemos las slides que entramos punto por punto en los diferentes apartados luego siguiente siguiente pacto de socios que veremos a lo largo de nuestra vida este sería el el seat stage que decimos es oye nos hemos juntado un grupo de 3, 4, 5 emprendedores y queremos regularlo no tenemos ni la SL o la acabamos de constituir ese es el momento de regular este pacto luego el siguiente pacto de socios ¿dónde se va a producir? vale queremos levantar una ronda de financiación hemos hecho todo el proceso que ha hecho Simón o sea que ha dicho Simón y ahora pues hemos encontrado pues family fulls and friends o algún business angel que nos quiere poner algún ticket levantamos nuestra primera ronda de puede ser 50, 100 150 200.000 euros ¿aquí qué pasa? evidentemente que ya tenemos que regular todas las cláusulas que nos van a solicitar estos inversores porque evidentemente ponen el dinero pero tienen algunas cláusulas para proteger su inversión que son las cláusulas de control que ahora comentaremos igualmente también en función de la etapa en esta primera ronda no deberíamos de ceder mucho ¿por qué? porque si en esta primera ronda cedemos mucho y no me refiero solo a nivel de porcentaje sino a nivel de condiciones en el pacto de socios lo que va a pasar es que si hemos regulado algo malo ahora lo que puede venir después solo es más malo es decir tenemos que proteger mucho esta etapa porque tenemos que hacer un pacto de socios muy lo que decimos como pro founder es decir pro emprendedor es decir y no que los inversores aquí pues ya nos saquen todas las cláusulas que quieran y nos queda un pacto de socios pues relativamente malo y luego ya nos vamos a las fases de growth de crecimiento donde vamos a ir a tocar más a fondos profesionales fondos de capital riesgo que suelen poner estamos hablando aquí inversiones más de 300, 400, 500 mil euros para arriba es decir a partir de millón dos millones tres millones hasta el más allá es decir y aquí ya las condiciones evidentemente que nos van a poner los fondos son mucho más restrictivas porque un fondo si lo sabéis al final un fondo al final la estructura es ha recibido dinero de terceros y tiene un mandato que el mandato es invertir en compañías y obtener una rentabilidad con lo cual él por así decirlo tiene la obligación de cuidar esta inversión con lo cual nos van a poner una serie de cláusulas para exigir que ellos tengan control sobre la compañía que no se hagan cosas que a ellos no les parecen bien que tengan un retorno el esperado en la compañía por lo cual ahora os explicaremos todas esas cláusulas que son las que tenemos que intentar evitar y también os explicaremos un poco todo el proceso de negociación con un VC porque a nivel legal pues hay todo lo que sea el term sheet y diligence luego negociación del acuerdo de inversión y el pacto de socios y sobre todo se regulan muchas cláusulas de exig pero ahora os lo explicaremos en detalle entonces pasamos a el contenido voy a explicar como si esta fuera por ejemplo nuestra primera ronda o yo tuviéramos inversores dentro de la compañía el contenido del pacto de socios es decir el primer apartado si tuviéramos que un pacto de socios al final lo vais a leer y va a tener pues entre 15 y 50 páginas más o menos es decir y a partir de aquí en el pacto de socios que se va a regular primera parte evidentemente quienes están firmando el pacto de socios manifiestan a qué se dedica la compañía qué porcentaje tiene cada uno de los socios pero vamos a tener una serie de cláusulas de protección por ejemplo nos van a exigir los inversores que metan dinero en un proyecto que el equipo fundador esté con una permanencia en la compañía es decir como mínimo lo que es estándar de mercado es que le exijan al equipo fundador al equipo promotor al equipo de emprendedores que esté en un mínimo de 3-4 años en la compañía es decir y evidentemente con unos roles cada uno tendrá su rol lo que hemos comentado CO, CTO, etc. entonces lo que nos van a decir es tú tienes que estar 4 años en la compañía y entonces vas a ir vesteando vas a ir consolidando tus participaciones en función del paso del tiempo y esto qué quiere decir que si yo por ejemplo tengo una obligación de estar 4 años en la compañía y me voy en el año 1 voy a tener que ver cómo estaba el sistema regulado de vesting si por ejemplo lo que se suele poner normalmente es un primer año de cliff que es que si yo me voy o me echan antes de cumplir este primer año de cliff yo normalmente pierdo todas mis participaciones es decir no consolido nada es decir imaginar que hemos fichado al CTO de la compañía le hemos dado un 20% estamos súper contentos con él pero luego pasados 6 meses nos dice oye es que me han hecho una oferta de Google y me voy qué pasa nosotros tenemos que tener algún mecanismo para poder recuperar este 20% que le hemos dado al perfil técnico porque si no básicamente hemos perdido un 20% por 6 meses de trabajo entonces lo que haremos es aplicar esta cláusula de cliff y diremos oye como tú no has consolidado nada todavía de la compañía vamos al pacto de socios a ver qué pone y realmente pone que si te vas o te echamos antes de que cumplas el periodo de cliff me vas a tener que retornar las participaciones y luego a partir del primer año de cliff normalmente se pone un vesting que puede ser mensual trimestral o semestral es decir por ejemplo si digamos trimestral cada trimestre voy a ir consolidando un porcentaje de participaciones hasta que llegue el año 4 y haya consolidado el 100% de mis participaciones con lo cual si me voy en el año 2 o 2 y medio tendré que ir al pacto de socios ver cómo está regulada la cláusula de vesting y ver cuántas participaciones he consolidado entonces ¿qué más se suele introducir en la cláusula de permanencia y dedicación? claro no es lo mismo que en el año 3 y 5 meses te echen porque les da la gana la compañía sin ningún tipo de motivo lo que vendría a ser un despido improcedente en esos casos hemos tenido que regular las salidas como good liver y bad liver es decir no es lo mismo que te echen sin ningún motivo que que te echen porque no estás yendo a trabajar o que te echen porque yo que sé estás haciendo la competencia al proyecto o porque tu performance y tus objetivos no los estás cumpliendo lo que sería más un despido objetivo o porque te vayas tú porque te da la gana es decir en función de del tipo de salida se van a articular una serie de penalizaciones las salidas que sean ajenas al emprendedor y que no tengan ningún tipo de justificación pues evidentemente la penalización va a ser mucho inferior y normalmente incluso a veces tú te puedes crear todas las participaciones ya sea consolidadas o no consolidadas porque tú no te querías ir del proyecto pero luego en el caso de que te echen o tú te vayas de forma voluntaria con algún motivo pues la penalización va a ser mucho más estricta la más estricta de todas sería oye lo pierdes todo consolidado y no consolidado o podría ser oye lo no consolidado lo pierdes seguro y lo consolidado me lo tienes que vender a valor de mercado con un descuento con un descuento del 35% del 40% vale perfecto bueno tendríamos que verlo como hemos dicho es decir cada pacto de socios es personalizable y dependerá de la negociación que podamos tener con emprendedores con inversores con el resto del equipo cómo se acaba de configurar este pacto de socios a partir de aquí qué más cláusulas se suelen poner en cláusulas de protección nos interesa o nos la va a solicitar un inversor una cláusula de no competencia es decir mientras el equipo fundador el equipo promotor esté trabajando en la compañía no puede dedicarse a actividades que supongan competencia del proyecto actual con lo cual habría que definir muy bien cuál es la actividad del proyecto y la no competencia será durante todo el proyecto es decir mientras yo sea socio de la compañía cómo normalmente se pone una no competencia post contractual es decir durante normalmente 12-24 meses una vez salgas del proyecto tampoco vas a poder dedicarte a hacer una actividad similar porque no tendría ningún sentido oye hemos creado una compañía que se dedica a vender un producto un jabón vale tengo una cláusula de no competencia no puedo hacer la competencia con lo cual no puedo crear una empresa un e-commerce de venta de jabón pero me voy de la compañía y al día siguiente lo monto no, no tiene sentido para eso hemos regulado una cláusula de no competencia para que tú durante 12 meses o 24 meses tampoco puedas hacer esa actividad ¿qué más cláusulas suelo exponer? cláusula de confidencialidad es decir todo lo que se haga en el proyecto es confidencial troque de información financiera métricas de negocio planes de futuro nuevos mercados que queremos atacar esto es confidencial entonces todo esto tiene sentido incluso con las cláusulas de propiedad intelectual es decir que todo lo que es el desarrollo a nivel tecnológico si hemos creado hardware todo lo que se haya realizado en la compañía esta propiedad intelectual industrial es propiedad de la propia compañía no puede pasar que porque hayamos contratado un equipo de desarrolladores que en el minuto 5 nos digan no no es que el código que estoy desarrollando es mío no no evidentemente el código que estás desarrollando es de la compañía y todos los activos que tengamos marca dominios si hemos desarrollado algún tipo de producto que se pueda llegar a patentar esto debe ser titularidad de la compañía luego comentaremos el tema de las de las phantoms los comentamos luego para no liaros es decir y lo explicamos un poquito más en detalle estas serían las cláusulas de protección y luego pasaríamos a las cláusulas de control las cláusulas de control no sé si ya veis un poco cómo funciona en la compañía pero a nivel de órgano de administración puede ser un administrador único dos administradores solidarios dos administradores mancomunados o un consejo de administración administradores solidarios significa que cada uno de los administradores de forma independiente al otro puede firmar o hacer el nombre de la compañía sin pedirle permiso al otro es decir que son independientes y mancomunados significa que para cualquier decisión que quieran hacer o firmar alguna operativa tienen que ir los dos es decir ¿qué puede hacer un administrador? pues se encarga de contratar a personal firmar los contratos de trabajo firmar contratos de distribución firmar cualquier tipo de contrato con proveedores ir al banco y firmar pólizas de crédito líneas de financiación etcétera eso lo tiene que firmar el órgano de administración el administrador por lo cual nosotros recomendamos que para fases súper súper iniciales vayáis con un administrador único o dos solidarios en caso de que tengáis que ser dos y intentéis alargar la decisión de consejo de administración que os la van a pedir los inversores hasta una fase la que hemos comentado más de growth es decir hasta que entre un fondo de venture capital en la compañía porque ¿qué significa tener un órgano de administración con un consejo de administración? un consejo de administración al final es un órgano colegiado normalmente tres cinco siete miembros que toman las decisiones por mayoría es decir oye queremos firmar esta póliza de crédito imagina que tenemos un consejo de cinco pues se reúne el consejo vota a favor de ello y si votan más de la mitad a favor de firmar la póliza de crédito se puede firmar la póliza de crédito normalmente se designa lo que es el consejero delegado que es la persona que tiene delegadas las facultades del consejo y solo tiene que ir una persona a firmar el contrato pero lo que va a pasar esto así dicho bueno pues no parece tan malo pero lo que va a pasar es que cuando recibamos financiación va a haber una pelea una negociación con los inversores de ver cómo regulamos este consejo de administración y desde vosotros desde la parte más de emprendedor siempre tenéis que tener claro que tenéis que negociar que vosotros tengáis mayoría en este consejo que a veces pasa que oye me han propuesto que los emprendedores tengan dos puestos en el consejo y los inversores tres no es decir siempre tenemos que buscar que el equipo fundador que los socios emprendedores tengan mayoría en el consejo en ese caso sería oye tres puestos para los socios emprendedores y dos puestos para los inversores pero el inversor como ya sabe esto y muchas veces se queda en minoría lo que os va posiblemente pedir es vale yo tengo minoría en el consejo pero os voy a pedir un derecho de veto es decir que para la adopción de determinadas decisiones importantes en la compañía y nos pondría un listado en el pacto de socios como podrían ser por ejemplo oye para contratar perfiles que cobren más de 50.000 euros para solicitar líneas de financiación por importe superior a 100.000 euros para no lo sé determinadas decisiones es necesario el voto favorable de mi consejero con lo cual básicamente aunque nosotros tengamos mayoría en el consejo si no recibimos el voto del consejero designado por el inversor no vamos a poder adoptar esa decisión eso es muy importante negociarlo porque este listado de materias es muy importante si concedemos demasiadas materias al inversor con el veto nos puede llegar a bloquear la compañía con lo cual que nosotros digamos oye es muy importante crear una filial en México no tengo derecho de veto no puedes hacerlo oye es muy importante contratar este perfil de marketing pero cobra 70.000 euros no no tengo un veto y no puedes hacerlo claro entonces los intereses de emprendedores o equipo promotor y inversores pueden estar desalineados y esto genera no es un conflicto nosotros lo que vamos a intentar hacer en cualquier negociación evidentemente es no conceder derechos de veto si concedemos derechos de veto intentar limitar el listado de materias a lo mínimo posible o si hemos conseguido por ejemplo que nosotros tengamos tres consejeros y los inversores tengan dos consejeros que digamos y los consejeros normalmente serán uno para el inversor fondo A el otro consejero para el inversor fondo B si tenemos dos fondos en el cap table pues lo que vamos a intentar a nivel de negociación sería oye necesito el voto favorable de uno de los dos consejeros designados por los inversores porque así a muy malas si nos llevamos mejor o tiene más sentido que nos apruebe una decisión uno de los dos inversores pues al final solo necesitamos el voto de uno y no de los dos negociar que necesitamos el veto favorable el voto favorable de los dos sería una locura porque nos puede llegar a bloquear la compañía en muchas situaciones y digamos esto es a nivel de decisiones del día a día que son las que toma el órgano de administración en este caso contratar personal firmar contratos líneas de financiación etcétera pero luego hay otro órgano que al final es la junta general de socios es decir todos los socios de la compañía donde nosotros tenemos nuestro porcentaje si hemos celebrado una ronda nos habremos diluido entre el 10 y el 10% si hemos llegado a rondas ya tipo growth pues a lo mejor por el camino nos hemos dejado pues más o menos un 35% de la compañía un 40% depende de las valoraciones que hayamos puesto y el dinero que hayamos levantado entonces lo que va a pasar es que nosotros diremos oye para adoptar decisiones más de estructura de la compañía que son las que se toman en junta como pueden ser pues hacer ampliaciones de capital modificar el órgano de administración modificar el domicilio modificar los estatutos aprobar las cuentas anuales repartir dividendos etcétera estas se tomarían en sede de junta general nosotros podemos pensar hostia yo tengo un 60 todavía es decir si junto a todo el porcentaje de los fundadores o de equipo promotor o incluso de la familia más cercana a los emprendedores tengo un 65% puedo adoptar todas las decisiones sí correcto vas a poder adoptar prácticamente la mayoría de las decisiones pero aquí es el punto de que cuando entre un inversor nos va a decir oye que para adoptar determinadas decisiones importantes dentro de la compañía en vez de necesitar un 65% por pacto de socios vamos a poner que necesitas un 85% y entonces lo que va a pasar es que como ya no llegamos a ese porcentaje para adoptar esas decisiones vamos a tener que ir al grupo de inversores y decirles oye votad a favor claro el grupo de inversores puede ser un inversor o pueden ser 25 con cada uno porcentajes pequeños vamos a tener que ir a ese grupo de inversores y decir oye votad a favor de esta decisión y si ellos no votan a favor pues esa decisión no se va a poder llevar a cabo entonces tenemos que jugar siempre con saber qué porcentaje tenemos qué nos están pidiendo intentar limitar al máximo esas materias reservadas y luego lo que puede llegar a pasar también es que digan oye independientemente del porcentaje es decir yo inversor que te he invertido un millón de euros pero solo tengo un 5% de la junta general de socios aunque solo tengo un 5% yo te voy a exigir que para adoptar determinadas decisiones necesites mi voto favorable es decir nos va a poner un derecho de veto también en sede de junta general de socios eso a nivel de negociación lo tenemos que intentar evitar pero bueno ya lo iremos comentando y luego bueno también está todo el régimen de transmisión de participaciones es decir en principio por ley de sociedades de capital lo que regula la ley es que ya directamente los socios se pueden transmitir libremente las participaciones entre ellos pero nosotros como el pacto de socios al final es un pacto hecho a medida nos pueden llegar a exigir los inversores que oye si quieres transmitir participaciones directamente primero me las tienes que vender a mí inversor por lo cual tenemos que jugar un poco y ver que nos están pidiendo para ver si es de mercado no es de mercado tiene sentido o no y esto pues lo iremos viendo sobre la marcha y luego normalmente cuando ha entrado un fondo de Venture Capital es decir si os acordáis de los tres apartados que hemos hecho en el primer pacto de socios seguro que esas cláusulas que vamos a comentar pues no están o muchas de ellas son más light por así decirlo en el de en el de Family Fools and Friends y Business Angels muchas de esas cláusulas tampoco van a estar o son más light pero en la parte de Venture Capital es donde muchas de esas nos las van a pedir y no nos van a gustar como nos la plantean bueno el primer tema no es una cláusula de pacto de socios pero es un tema que vamos a tener que asumir es decir es nuestra valoración dentro de la compañía es decir cuando vamos a negociar si por ejemplo nosotros decimos oye mi valoración de la compañía es 800.000 euros es decir voy a levantar 200.000 con lo cual significará que mi post money que el post money significa el pre money más el dinero que levantamos será de un millón de euros con lo cual yo me he diluido un 20% aquí hay un tema no quiero entrar tampoco en detalles porque es un poco complicado es decir pero cuando vayamos a negociar con los inversores no negociemos nunca que le vamos a dar un 5% o un 10% negociemos únicamente nuestra valoración porque a veces ha pasado y nos ha pasado muchas veces que los emprendedores cuando van a negociar dicen al inversor oye por ejemplo pues si son 800.000 euros de pre money y tú metes 200.000 te corresponde un 20% y dice al inversor mira mete 200.000 euros y te daré un 20% pero luego ¿qué pasa? que por el camino encuentran otro inversor que yo que sé les quiere poner 50.000 euros más con lo cual si nosotros hemos llegado a prometer a un inversor un 20% si metemos 50.000 euros más al post money ya no será de un millón será un millón 50 y por 200.000 euros no te corresponde un 20% con lo cual significará que lo que has hecho es bajar el pre money si quieres darle un 20% a este inversor ahora dicho así de viva palabra o sea de viva voz puede parecer un poco confuso pero si entráramos con números os saldría es decir a nivel de concepto solo puntualización nunca negociéis un post money o nunca negociéis un porcentaje negociad siempre un pre money esquemas cláusulas más bueno más de inversor dracalón no sé si sabéis cómo funciona o no pero es la cláusula de derecho a rastre básicamente para hacerlo muy sencillo con un ejemplo es si se recibe una oferta para comprar la compañía imaginaros que pues vosotros tenéis un porcentaje del 95% de la compañía y hay un socio minoritario que tiene un 5% y vosotros recibís una oferta de compra de la compañía por 100 millones os juntáis los socios el 95% y decís o sea tiene muy buena pinta esta oferta vamos a vender pero vais al socio que tiene el 5% y os dice es que yo confío en el proyecto yo creo que no es el momento yo no quiero vender claro el que quiere comprar quiere comprar el 100% no quiere comprar el 95% con lo cual lo que va a pasar es que no vais a poder efectuar esta venta y se va a caer la operación y para eso se introduce la cláusula de Dracalón que básicamente lo que es oye si recibimos una oferta de compra que sea por un importe superior a X el que fijemos en el pacto de socios y que cuente con la aprobación de más de un X% de los socios que podemos poner pues un 60 un 70% nosotros podremos arrastrar podremos obligar al socio minoritario a vender en las mismas condiciones es decir aquel socio del 5% que no quería vender lo vamos a obligar y lo vamos a arrastrar a vender y esto que os cuento diréis ah pues no me parece mal esto podría estar en un pacto de socios pero claro tenemos que ver cómo está arrastrado este Dracalón porque puede llegar un inversor y poner un Dracalón pero lo que viene a regular en el Dracalón es yo socio inversor si recibo una oferta de la compañía puedo llegar a arrastrar a todos los otros socios a vender es decir imaginaros un socio inversor que tiene un 15% si recibo una oferta de la compañía y a él le parece bien puede arrastrar al 85% restante a vender en las mismas condiciones y esto muchos fondos lo ponen no exactamente en esta forma como os he comentado pero lo ponen porque tienen un compromiso de devolver el dinero a sus inversores a sus LPs del fondo y entonces normalmente un fondo por ejemplo puede durar 8 años los 4 primeros son de inversión y los 4 siguientes son de desinversión si vosotros habéis cogido un fondo ha pasado X tiempo y ya tiene que comenzar a devolver el dinero a sus LPs va a comenzar a intentar vender la compañía y una cláusula que ponen para intentar vender la compañía es la del Dracalón ¿qué más cláusulas podemos encontrar? Tacalón Tacalón básicamente es una cláusula de acompañamiento de los socios minoritarios para que si los socios mayoritarios normalmente los fundadores venden parte de la compañía todo o parte ellos puedan acompañar en la venta depende de cómo está redactado este acompañamiento sería proporcional o si es más agresivo por parte de los minoritarios puede ser preferente es decir que nosotros hemos encontrado un comprador que nos compra el 10% entonces salta el minoritario que tiene el 5% y dice oye si tú vendes yo voy a vender por encima tuyo es decir que yo voy a vender primero mi 5% y si sobra algo sobraría un 5% tú puedes vender el otro 5% entonces tenemos que ver un poco cómo está redactado el Tacalón para ver si es más favorable a los inversores o al minoritario o a los emprendedores y luego cláusulas ya comenzamos a decir cláusulas que no queremos en nuestro pacto de socios es decir cláusulas de liquidación preferente es decir escenario fase 1 o fase 2 de lo que hemos puesto no se tiene que dar esta cláusula fases más a partir de rondas de 500 600 un millón para arriba es habitual verlo una liquidación preferente es una cláusula por la cual el inversor si ha puesto un millón de euros en la compañía lo que viene a decir es en el caso de venta de la compañía el primer millón va a ser para mí y luego el resto os lo vais a repartir entre vosotros y podéis pensar bueno tiene sentido pero claro si le comienzas a dar vueltas es decir si vendemos la compañía por 5 millones puede llegar a tener sentido que al inversor le demos el primer millón y todavía nos quedan 4 millones para repartirnos entre nosotros es una buena operación pero ¿qué pasa si la compañía lo vendemos por un millón y medio? el primer millón irá para el inversor y luego nosotros entre todos los otros socios tenemos 500.000 euros para repartirnos y pensáis ya no está tan bien pero bueno algo he recibido pero ¿qué pasa si vendemos la compañía por 800.000 euros? pues que los 800.000 euros irán directamente al inversor y nosotros nos quedaremos con 0 euros después de haber trabajado pues lo que sea 3, 4, 5, 6 años en la compañía puede llegar el caso de que nosotros vendamos por 0 euros y que únicamente recupera inversión el inversor entonces mucho cuidado con esta cláusula y en el caso de aceptarla ya os comento es decir debería ser es un poco más técnico pero debería ser una liquidation preference 1x que 1x significa que el inversor si ha puesto un millón de euros recibirá el millón de euros pero si por ejemplo nos colaran una cláusula que fuera 2x significaría que si el inversor ha puesto un millón de euros los dos primeros millones de euros en el caso de exit irían para el inversor por lo cual esto no es estándar de mercado y no se tiene que aceptar pero yo he visto ya fondos que en vez de poner 2x pero a lo mejor se ponen 1,25x 1,50 entonces en principio no debería aceptarse tiene que ser 1x y tiene que ser non participating que esto es un poco también técnico pero básicamente es el inversor puede llegar a decidir si prefiere recibir el millón de euros o ir a prorata de su participación es decir imaginemos el inversor ha puesto un millón de euros y se ha quedado con el 10% de la compañía y nosotros hacemos un exit a 100 millones ¿qué va a preferir el inversor? ¿coger un millón de euros o ir a su porcentaje? porque si su porcentaje sería 10% de 100 millones me va a llevar 10 millones con lo cual el inversor diría vale prefiero ir a prorata con lo cual pierde el derecho de recibir este millón de forma preferente y se va a recibir como todo el mundo su prorata entonces se llevará 10 millones perfecto en cambio si la operación hubiera sido que hemos vendido a la compañía por 5 millones y él tuviera el 10% él pensará ¿qué prefiero recibir? ¿el millón o el 10% de 5 millones? 500.000 él dirá yo prefiero recibir el millón esto sería la parte de non-participating pero si nos pusieran una cláusula que fuera liquidation preference participating significaría que el inversor se lleva su millón y además participa en la prorata con lo cual esto no tenemos que aceptar y luego hablamos de ¿qué más? cláusulas antidilución esto puede llegar a pasar también fases iniciales no recomendamos pero fases más avanzadas nos puede llegar que algún inversor nos lo pida y nos lo introduzca en el pacto de socios que es el inversor ha entrado una valoración es decir valoración pre money pues le hemos vendido que el proyecto vale 4 millones de euros y lo que va a decir es vale te compra 4 millones de euros pero si tú en el futuro levantas una ronda y bajas la valoración es decir por debajo de 4 a mí no me va a afectar esa dilución es decir si después de 4 por lo que sea levantas una ronda a valoración 2 y medio a mí esa dilución en exceso que esté teniendo de 4 a 2 y medio no me afecta con lo cual a mí me mantienes el porcentaje con lo cual aquí tienes que tener mucho cuidado que a veces algún emprendedor dice cuanto más alta la valoración mejor ojo porque después de la primera valoración tienes que ir normalmente a otra ronda y tienes que defender una valoración todavía más alta con lo cual si te has metido en el berenjenal de que la primera ronda la has levantado sin métricas a valoración 5 millones pues la siguiente tiene que ser a 8 o a 10 porque si no no van a cuadrar los números y si nadie te compra eso pues lo que va a pasar es que vas a tener que ir por debajo y luego dentro de antidiluciones no voy a entrar pero que sepáis que hay algunas más pro emprendedor y otras más pro inversor por ejemplo la cláusula antidilución full ratchet sería más pro inversor y vosotros la que tenéis que intentar negociar para vosotros si os meten una cláusula de antidilución es la weighted average que al final hace como una media entre las valoraciones y no es tan perjudicial para el equipo emprendedor y luego bueno aquí he puesto también situaciones de bloqueo que esto no es tanto para rondas pero bueno si habéis firmado un pacto de socios de la etapa mes inicial y al final eras dos founders que tenéis 50-50 pues lo que puede llegar a pasar es que bloqueéis la compañía si se bloquea la compañía básicamente lo que dice la ley es que si no puede avanzar la compañía porque hay un bloqueo pues se tiene que disolver entonces lo que recomendamos introducir en un pacto de socios es una situación de desbloqueo básicamente que regulemos algún mecanismo por el cual podamos llegar a desbloquear esta decisión que básicamente podemos estar hablando de nombrar un mediador nombrar un tercero o regular algún sistema por el cual alguno de los socios puede llegar a recomprar el porcentaje al otro socio en el cual no están llegando a un acuerdo vale y entonces aquí bueno aquí hay diferentes conceptos que algunos entraremos otros no pero solo para que tengáis un poco digamos el roadmap es decir los diferentes fases de una ronda de negociación ya con un inversor profesional vamos a hablar más de la de la parte de Venture Capital es decir cómo sería el proceso habéis hecho todo lo que os ha dicho Simón habéis captado el interés de imaginaros un fondo o varios fondos qué va a pasar que os van a poner sobre la mesa un term sheet que un term sheet al final es un documento resumen de condiciones de la ronda que va a regular valoración principales condiciones que os quieren poner en el pacto de socios quiénes van a ser los los quien ployis bueno cláusula y algunas cláusulas y este documento normalmente no es vinculante salvo determinadas cláusulas como son la confidencialidad y quizá os piden exclusividad es decir un inversor os pone sobre la mesa este term sheet y dice oye mira esas son mis condiciones para empezar a negociar con vosotros pero os pido exclusividad durante un periodo de tiempo de dos meses para que no negocéis con otros y al final no me podáis subir la oferta vosotros tenéis que intentar evitar la exclusividad es decir cuantos más term sheets podáis recibir y más opciones de inversores tengáis mejor condiciones vais a sacar vosotros de mercado es decir si uno se está proponiendo liquidation preference y luego tenéis cuatro que no pues al final podéis optar por cerrar con cualquiera de esos cuatro entonces el primer documento que vais a recibir es el term sheet parece una tontería este documento pero es muy importante aunque sean dos hojitas porque aunque no sea vinculante si en el term sheet le hemos dicho oye mi valoración es de tres millones y te voy a dar un puesto en el consejo y te voy a dar esto, esto, esto lo que queda feísimo y muchas veces hace que se caigan operaciones que luego cuando comencemos a negociar el pacto de socios le digamos ah, donde te había dicho que la valoración era tres ahora son cinco donde tenías un puesto en el consejo pues ahora no tienes evidentemente no se va a aceptar aunque no sea vinculante del term sheet con lo cual vamos a empezar con un term sheet que sea el documento que regula las bases de la operación que vamos a realizar y a partir de firmar ese term sheet lo que se va a abrir es un periodo normalmente de due diligence es decir donde el inversor o lo van a hacer directamente ellos o van a nombrar alguna firma para que nos lo haga y nos van a hacer una especie de due diligence como una mini auditoría por así decirlo de toda la parte fiscal contable laboral financiera de negocio para ver las tripas un poco del negocio ese proceso suele durar entre dos semanas y un mes depende evidentemente del tamaño de la operación y de la ronda y a partir de ahí si la due diligence sale positiva comenzaremos a negociar todo lo que es más el acuerdo de inversión y el pacto de socios que ya hemos hecho un poco todo lo que puede contener dinero no bueno nos hemos dejado un punto que no estaba en la presentación pero que es importante cuando os metan dinero en la compañía cuando hay una operación de inversor dinero en la compañía cuando hay una operación de inversor en la compañía vale perfecto es decir cuando hay una operación es decir normalmente van a poner una cláusula de manifestaciones y garantías reps and warranties que viene a decir que todo lo que hay en la compañía a nivel fiscal laboral propiedad intelectual protección de datos etcétera previo a que desembolsen el dinero está correcto es decir que vosotros no estéis ocultando nada es decir no estéis ocultando que tenéis una sanción de la agencia tributaria o que no habéis registrado la marca es decir vais a hacer una serie de manifestaciones sobre que todo en la compañía está correcto y que no tenéis ninguna contingencia y lo que va a pasar es que si habéis mentido en este proceso o habéis ocultado información vais a llegar a responder si al cabo de un mes o al cabo de seis meses se detecta que alguna de esas cosas que habéis dicho no era correcta entonces esa cláusula es una cláusula también que se tiene que negociar mucho para ver pues si ya tenemos algún tema sobre la mesa caliente pues a lo mejor lo manifestamos intentamos excluirlo luego en vez de pagar y ese dinero normalmente lo pagáis los socios de vuestro bolsillo es decir que si luego por ejemplo decimos oye que no tengo nada a nivel fiscal y resulta que hemos ocultado que tenemos una inspección y que nos cae una sanción de 100.000 euros pues esos 100.000 euros van a salir de vuestro bolsillo a título personal y entonces lo que vamos a intentar negociar es que no salgan de vuestro bolsillo en cash sino que salgan en participaciones valoraremos las participaciones a precio de mercado y que entreguéis participaciones y no cash luego así para dejar tiempo al turno de preguntas que no quiero comérmelo sobre todo por si tenéis cositas es decir nada el tema de phantom shares al final os lo explico muy por encima que es una cosa que se tiene que negociar también en la ronda al final stock options por resumirlo no se utilizan en España por un tema fiscal es decir y lo que se utiliza en España son las phantom shares que al final es un derecho económico vinculado al valor de las participaciones es decir lo que le decimos es a las personas que queramos atraer a la compañía es un sistema para atraer talento y retener talento le decimos a la gente que queremos darle phantom shares oye te voy a dar phantom shares por valor de un 1% de la compañía entonces lo que va a pasar es que si la compañía es decir tú estás en la compañía durante un periodo de 4 años por ejemplo vas a consolidar este 1% y cuando se venda la compañía cuando hay un evento liquidativo lo que va a pasar es que tú vas a coger el valor de venta 10 millones y un 1% va a ir para ti con lo cual vas a tener más o menos los mismos derechos económicos que tienen las participaciones pero sin llegar a ser nunca socio de la compañía si queréis ahora en el turno de preguntas entrar más sobre el tema de las phantom o que entre más en detalle lo explicamos y luego bueno a nivel de best in exit ya lo hemos hablado es decir otras opciones de financiación ya lo ha comentado un poco Simón el tema de ICOs policías de crédito de NISA y demás y bueno solo para acabar es decir cómo funciona una ampliación de capital es decir básicamente si cogiéramos una operación muy sencilla es decir el capital social de la compañía normalmente cuando se constituye pues son 3.000 participaciones cada participación de 1 euro por igual tenemos 3.000 participaciones y digamos que el socio A ha puesto 1.200 y el socio B 1.800 pues el reparto de equity sería 40-60 y entonces recibimos una inversión de 100.000 euros es decir lo que nosotros hemos negociado es 100.000 euros por el 10% ¿qué pasa si los 100.000 euros se van a capital social directamente? pues que el capital social pasa a ser de 103.000 con lo cual no tengo aquí calculado cómo sería pero el socio C el socio inversor pasaría a tener un 90% de porcentaje y nosotros lo que hemos regulado es que el socio C el inversor se quede con un 10% con lo cual aquí entra una cosa un poquito más técnica que es la prima de las participaciones es decir las participaciones tienen un nominal pero lo que tiene es una prima es decir calcularemos el pre-money de la compañía y una parte se irá a valor nominal y el resto se irá a prima de emisión o prima de asunción de las participaciones con lo cual cuando entre el inversor aquí habíamos puesto el ejemplo 333 euros se irán a prima que es lo que corresponde para que tenga un 10% de la compañía y el resto los 99.667 se irán a prima de emisión o prima de asunción que al final a nivel contable son fondos propios igual y nada esto aquí tampoco entramos mucho pero cosas importantes para que también tengáis cuando os hagan la due diligence pues que tengáis en cuenta que tenéis que tener toda la parte de propiedad intelectual y software a nivel de acuerdos de confidencialidad licencias contratos etcétera bien regulado y bien protegido toda la parte de propiedad industrial con registro de marcas o si llegáis a tener patentes también lo que tenéis que tener al día para evitar contingencias y a día de hoy yo creo que ya todo el mundo lo sabe pero todo en tema de materia de protección de datos ser compliance con el nuevo reglamento todo el tema de cookies y nuestro producto al final es un producto de consumo que estemos adaptados a obligaciones de consumo pues que lo tengáis bastante presente porque muchas veces en el proceso de dividir salen asuntos de ese tipo y luego complican una operación y si os parece bien es decir para no alargarnos más aquí pasamos al turno de preguntas y nos podéis preguntar bueno pues sobre lo que ha comentado Simón o sobre la parte de pacto de socios si tenéis cualquier tipo de duda muchas gracias a los dos la verdad es que ha sido muy completo porque me quedo con un montón de cosas yo creo que lo que decís abrimos un poco el turno de preguntas y bueno pues por porque no haya de repente silencios de estos pero también me parece muy importante la parte pre yo creo que es una parte que generalmente se obvia bastante pero cuando entras dentro de una ronda de financiación pues tanto a nivel de pacto de socios como incluso interno dentro de la propia compañía ¿no? el tener pues toda la base jurídica legal bien estructurada pues muchas veces eso genera complicaciones ¿no? una vez que entramos en la fase terms y y todo eso y de due diligence que luego al final bueno pues pues genera discusiones varias ¿no? que ya vosotros sabéis de eso bastante ¿no? Pablo disculpame para que la gente si tiene alguna pregunta que hacer y seguir un orden tienen en el botón que tienen de reacciones tienen la opción de levantar la mano en el momento que veamos que hay manos levantadas vamos dando la palabra nombrando a esas personas por supuesto y que no intervengan varias personas a la vez y también pueden hacerlo por el chat efectivamente totalmente totalmente pues pues nada animar a todo el mundo a que levante la mano y y pregunte porque yo creo que es una oportunidad excelente además que Simón y Josep son dos personas con una actividad una experiencia Juan ¿querías formularme una pregunta? Sí Bueno muchas gracias por la charla muy interesante yo os quería preguntar algo que es lateral no es exactamente lo que habéis hablado porque yo empecé el año pasado el 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 business plan de mi de mi negocio de mi proyecto en la pandemia justamente y y a a los pocos meses ya tenía más o menos conocimiento de todo esto que habéis expuesto de todo el ecosistema y de cómo funciona y bueno me hice mi deck hice mi proyecto y lo presenté y y me eligieron en en varias aceleradoras ¿no? o lanzaderas que al final no he podido aprovechar por el tema de la pandemia porque la verdad es que desplazarse a Valencia o Barcelona y usted en Málaga era muy muy complejo y bueno me he seguido formando y avanzando un poco en el proyecto etcétera mi pregunta es si la podéis responder bueno si interesa realmente ese proceso de aceleración que es y de y de mentorización etcétera etcétera porque a mí me resulta bastante pesado es decir irme ocho meses a a un lugar que es maravilloso y estoy muy agradecido de que me han invitado y que seguramente es enriquecedor y etcétera etcétera pero claro corta la actividad profesional y en fin entiendo que que es demasiado largo y no sé no sé qué hacer porque me han invitado ya a tres sitios y me resulta bastante chocante porque bueno yo en fin no tengo 25 años a lo mejor hace 10 años o 15 pero me gustaría saber vuestra opinión bueno es decir en general hay de todo es decir aquí yo creo que lo lo bueno sería hablar con otros otros proyectos otros emprendedores que hayan pasado por el programa de aceleración incubación de esas aceleradoras es decir que por ejemplo que has mencionado entiendo que en Valencia será lanzadera en Valencia no sé es decir nosotros por ejemplo tenemos muchos clientes hablando de lanzadera por ejemplo que han pasado por el programa de lanzadera y están contentos con el programa así que es cierto que claro dependerá de tu etapa tus conocimientos tu network de gente porque por ejemplo si tú tienes un perfil financiero pues todas las sesiones de financiero de ahí pues no te van a aportar ningún valor evidentemente pero a lo mejor las de recursos humanos las de métricas de negocio las de marketing te pueden aportar mucho más en general es una experiencia positiva porque aunque incluso la aceleradora incubadora no te vaya a aportar mucho en algunos casos el ambiente que se genera alrededor de es bueno porque ahí tienes 10-15 proyectos más que tienes las mismas dudas inquietudes que tú que a lo mejor te pueden presentar a 4-5 inversores bueno te van ampliando si tu círculo digamos de gente en el ecosistema no es muy grande esto lo va a potenciar seguro pero también evidentemente tienes que ver qué te solicita la incubadora aceleradora porque hay algunas que te solicitan un porcentaje hay otras que no te solicitan un porcentaje y encima te ponen dinero bueno tienes que ver un poco cuál es el trade-off de esto ya ya es la parte importante gracias Julio Fuster tiene la mano levantada puede activar el micrófono gracias voy a activar la cámara no sé si se me ve bueno no se me ve mucho ahora sí perdón en el chat he explicado un poco yo llevo en esto 40 años vale pero en países emergentes y con financiación pública de la Unión Europea Banco Mundial Naciones Unidas pero llevo siempre financiando emprendedores más que en España también invierto en bolsa y tengo un portafolio en tanto en Nasdaq como en el mercado continuo etcétera y también tengo hijos emprendedores y levantando rondas a sin capital etcétera entonces yo lo que quería es que ilustrases un poco ya sé que es un día de levantar capital con visis o con ángeles pero que le diréis un poco a la gente vamos a ver hay dos cosas que han cambiado mucho el panorama en los últimos meses crowdsourcing es más serio que antes antes se levantaba para cositas simpáticas y sociales ahora ya son verdaderas verdaderas posibilidades para algunos emprendedores y después también que dijeras cuando es adecuado a partir de qué nivel y de qué timing vale es adecuado el plantearse salir al mercado alternativo de bolsa ya sé que eso parece ciencia ficción para muchos emprendedores pequeños pero hoy en día yo he visto empresas prácticamente startups en el mercado alternativo eso sí ya con la estructura ya con su serie quizá o por lo menos seed capital en fin si podéis un poco dar vuestra visión para el emprender más agresivo sobre estas dos formas alternativas versus lo tradicional de levantar capital como habéis dicho excelentemente bien esa presentación por cierto de las mejor citas que he visto en muchísimos años gracias para el crowdsourcing y es más similar o sea más yo creo que un poco lo que comentaba Julio es acertado es decir la parte de crowdsourcing yo creo que se o sea decir que se ha profesionalizado sería como un poco presuntuoso porque estaríamos juzgando el pasado pero sí que vemos que realmente hay más músculo hay más capacidad y realmente se están analizando y están saliendo proyectos o se están financiando proyectos relativamente importantes y de hecho vemos tenemos bastantes proyectos clientes que están trabajando con las diferentes plataformas de financiación o sea que yo creo que sí que puede ser un player que puede tener sentido tiene su recorrido y tiene su función es decir no va a reemplazar a nadie es uno más igual que cuando hablábamos de la parte de inversión pues hacíamos el tranche entre lo que puede ser financiado por un VC lo que tiene que ser financiado por banca lo que tiene que ser financiado por fondos públicos puede haber un trozo de esa necesidad de financiación que sea financiada por una compañía de crowdfunding hay que ver que importes hay que ver que el modelo sea sexy hay que pasar los procesos también son relativamente y yo creo que esto es positivo no lo digo en negativo son relativamente más fiscalizadores es decir que realmente hay un proceso de análisis hay un proceso de preparación o sea que no es enviar un mail y empezar a hacer la campaña y lo digo insisto lo digo en positivo y luego toda la parte de de las salidas al mercado alternativo de hecho es un tema que nosotros estamos trabajando también bastante y que estamos analizando porque creemos que que en los próximos tiempos pero eso ya es más ciencia ficción apuesta nuestra o intuición van a empezar a producirse salidas al BME Growth de propias startups hay que ver claro la clave aquí es el proyecto es decir que realmente el proyecto sea invertible y que tenga la liquidez suficiente como para poder estar en el mercado y buscar un bueno buscar un un equipo de de asesores que realmente nos ayuden a a dimensionarlo y a y a ejecutarlo pero sí que estoy de acuerdo que o creemos que que en los próximos digamos meses y igual en decenas de meses pero se van a producir salidas es decir se le va a empezar a dar liquidez quizá uno de los temas que que no hemos comentado porque tampoco nos daba para todo es la parte del secundario de la posible venta de participaciones entre entre socios que es relativamente compleja o diría tendente a inexistente o hay muy poca en España actualmente pues no sé Josep Julio y yo somos inversores en una startup y Jesús y Pablo quieren comprar y no o sea no está muy lubricado ese proceso para que nosotros individualmente podamos vender o igual no está ni por pacto socios permitido o similar y yo creo que el BME lo va a permitir y creemos que van a empezar a salir proyectos de hecho podríamos afirmarlo positivamente en ese caso y perdonar el seguimiento hay que elegir un pequeño banco de inversión no los grandes ¿verdad? que trabaja están si sientes en la misma vuelta iluminar un poco a la gente que no conozca el mundo financiero iluminar un poco a la gente que no conozca el mundo financiero si aquí hay bancos pequeños de inversión tipo renta 4 etcétera que son accesibles en cuanto a una pequeña salida a growth vosotros habéis trabajado con alguno y digo renta 4 no porque tenga nada que ver con ello simplemente porque se me ocurre ahora como pequeño de los de los de los privados españoles ¿no? porque yo claro sé que yo soy del BWA y de Banquinter pero no vas a ir a esto para una pequeña growth podrías pero pero vamos yo lo veo como demasiado pequeño ¿tenéis alguna recomendación sobre a quién abordar y no que digo nombres concretos sino institución yo estoy de acuerdo contigo con el racional de buscar entidades que se adecuen a la dimensión de la operación porque al final si vamos con elefantes no vamos a poder coger la o sea ni a nivel de FIS ni a nivel de estructura ni a niveles se van realmente adecuados nosotros por ejemplo con con renta 4 alguna cosa con ellos hemos visto o o hemos dejémoslo en visto por no por no entrar en más detalle y pero sí que y la verdad es que la propia web de del BME yo creo que es bastante gráfica a nivel de lo digo por si no habéis estado es bastante gráfica y bastante explicativa de cómo puede funcionar un propio proceso y asesores financieros que nos ayuden o bancos colocadores del tamaño para una startup y entendamos startup no por antigüedad pero sí que ya tenga no tiene por qué ser profitable pero sí que tiene que tener pues 12 meses de working capital asegurado o de cash flow sí que tiene que tener unas ciertas métricas tiene que tener un cap table que realmente sea relativamente solvente y la ronda o sea y la y la OPS o PV que se pueda buscar tiene que tener tiene que tener sentido en el en el mercado y y hay asesores 34 puede ser uno de ellos y que que realmente yo creo que están que están por la labor de de ayudar a hacer ese ese bridge entre las startups y los mercados alternativos en este caso sería el BME debería os digo es decir hay más esa GVC la parte GVC GAESCO que que también yo creo que también lo están trabajando hay 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 entidades más pequeñas que que están y y eso yo creo que me quedaría con el mensaje de que realmente creo o creemos que que se van a producir operaciones y que tiene sentido sobre todo para eso para dar liquidez y para tanto liquidez a la propia startup y posibilidad de fondearse como liquidez a los propios a los propios socios para poder tener opciones a un secundario si realmente tiene ese es el interés gracias a vosotros de momento no hay nadie más con la mano levantada no sé si alguien más quiere quiere intervenir vale si no a raíz de esto es decir la parte de crowdfunding que no lo hemos pasado en la presentación pero bueno es decir crowdfunding normalmente son rondas las plataformas que ahora mismo hay en España normalmente es a partir de unos 150.000 euros normalmente salen las campañas pero pero últimamente también hemos visto bastantes más grandes que no es lo habitual es decir pero hemos visto algún neobanco o nosotros cerramos hace hace relativamente poco hace menos de un mes la de Janun que Janun en principio cerró y no sé cuánto cerró relativo cerca al millón de euros cerró en en una plataforma en crowdcube y un poco Janun que yo no lo digo porque le tengamos información bueno que sí que la tenemos pero que la han publicado ellos a nivel de 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 periódicos y demás ellos tienen interés en principio en salir al BME growth es decir su plan un poco de expansión es salir al mercado este alternativo con lo cual bueno sigue un poco esta evolución y hay startups y empresas bastante conocidas que han pasado por procesos de crowdfunding lo único que a mí me gusta menos del crowdfunding es que la mayoría de la plataforma lo que hace al final te generan muchos socios en la compañía es decir te entran pues 30 50 70 socios que aunque que tienes que regular muy bien la parte de que vayan sindicados es decir que estén de alguna forma que tú no tengas que ir a 70 socios a pedirles permiso para cada cosa es decir que haya un representante de esos socios que estén sindicados y que sea mucho más ágil porque si no ya os digo que gestionar una compañía con 70 80 socios pues comienza a ser un poco drama sobre todo pues en procesos ya más avanzados intentar hacer una operación corporativa de venta y demás pues hay que gestionarlo muy bien la verdad no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario que realizar aprovecharos que antes de que terminemos la jornada creo que Pablo debe haber tenido algún problema técnico porque se nos ha caído bueno igualmente si no tenéis ninguna duda ahora yo entiendo que os podremos decir adelante yo quería preguntar un poco sobre las compañías que no hacen beneficios tipo biotech y agritech cuando tú lo has dicho antes brevemente que empresas son especiales en el sentido de que bueno las biotech están invirtiendo durante muchos años y algunas otras renovables etcétera internacionales para evaluarlas y tú has mencionado unos pocos la realidad es que en España seamos serios está mal entendido esto se percibe mal no es como en Nasdaq que salen con billones de dólares de pérdidas y valen cientos de billones aquí yo tengo una sobrina que trabaja en una empresa biotecnológica hablo con el director financiero ni de broma me planteo todavía no ganamos dinero no se da ya que no que no Julio que estamos en España podéis abundar un poco en cómo de difíciles salir para salir con pérdidas y con inversiones abundar un poquito más sobre qué sectores son más receptivos a eso a hacer una ronda con pérdidas a ver es que aquí al final es decir es un poco lo que ha comentado Simón de que tienes que ver bien el perfil de inversor al que te diriges es decir porque lo más común donde hay muchos más business y demás al final es la parte más tech es decir todo lo que sea fintech etc etc hay muchísimas es más fácil ¿por qué? porque al final encajan en los ciclos de inversión y en esta podemos encontrar casi todos los fondos que conocemos o que hacen más operaciones de día a día invierten pero luego si nos vamos a campos más específicos tipo biotech empresas de hardware empresas que yo que sé hemos tenido empresas más enfocadas a temas de componentes aeroespaciales etc es decir su inversor tipo no va a ser un fondo de inversión con un periodo de vida de 8 años porque si no no le va a dar tiempo básicamente a hacer es decir a comprar y a vender cuando se haya maximizado el valor por lo cual hay que hacer el listado es más de nicho pero hay que hacer la búsqueda de qué tipo de fondos invierten en este tipo de productos es decir ya os digo es decir empresas de producto tipo no lo sé es decir pues empresas de tenemos una empresa de juegos de juguetes pues el inversor más tecnológico no va a invertir en esta pero seguro que hay un montón de inversores que les gusta el sector más educación juegos etc que pueden invertir aquí entonces hay que hacer la lista es más pequeñita pero hay que hacerla y hay muchos industriales y corporates que también invierten en ese sector hay que ir como yo creo que seleccionando quién puede llegar a invertir en esos proyectos pero todos los proyectos tienen su match de inversor es decir lo que pasa es que a lo mejor no hay 100.000 y a lo mejor son 20 o 30 en España o incluso menos sí es un poco por redondear es un poco el concepto que decía de que tenemos que ser invertibles y cada uno es invertible por un determinado tipo de inversor es decir no todos somos invertibles por todos por ciclos por tamaños por variables por variables varias y es eso es decir es sobre todo tener claro para no disparar en fase metralleta es decir que tengamos todos claro por quién somos invertibles y hagamos poco en realmente llegar a ese sector por ejemplo un inversor tradicional invertir en una compañía como decía Julio en pérdidas y que haga una siguiente ronda y siga perdiendo dinero y haya subido la valoración pues no va a atender si es financiero puro y duro o si realmente está en el ecosistema emprendedor pues hay otros skypeis y otras variables que pueden hacer entender ese aumento de valoración crecimiento valoración validación de hipótesis pues está más cerca de break even han abierto países habrá variables ahí que son las que van a porque al final tengamos claro que todo inversor y sobre todo en fases relativamente avanzadas son inversores formados es decir que no hay goles habitualmente es decir que lo que hay es una tesis de inversión y esa tesis de inversión se cumple o no se cumple eso y sepamos también que estadísticamente un fondo un VC en startups sabe que un porcentaje muy alto de sus compañías van a perder la inversión saben que en un porcentaje pequeño van a hacer lo que se suele llamar un home run es decir que van a hacer un multiplicador que les va a permitir repagar el fondo pero igual de cada 10 inversiones podríamos buscar estudios de mercado igual 6 saben que las van a perder esa es la prima de riesgo que tienen igual una, dos, tres les devuelve el dinero y un poquito más y si la juegan ahí hay que encontrar una que hagan pues un 40x un 50x que sea la que les va a dar la rentabilidad la que les va a permitir rentabilizar el fondo evidentemente es un juego de riesgo y yo creo que los inversores que están sobre todo en fases más avanzadas por eso es importante que en las fases más sí todo el mundo tenga claro lo que está jugando para evitar sorpresas pero en fases más avanzadas un VC saña lo que juega es decir sabe que invierte una compañía en pérdidas que la siguiente ronda va a seguir en pérdidas y va a aumentar valoración sabe que se va a diluir sabe que va a tener que hacer follow bueno todas esas cosas las sabe vale no sé si hay alguna pregunta más por ir cerrando hemos incluido el horario ah ya estás ahí Pablo perfecto habíamos perdido lamentablemente la tecnología rural que ha jugado una mala pasada pero estoy totalmente de acuerdo yo creo que vamos me he perdido algo pero es verdad que que hay hay un poco ecosistema para todos y afortunadamente cada vez hay más nichos ¿no? y esos nichos se van identificando y van surgiendo como dije al principio un poco esos fondos de impacto social del tema crowd yo creo que se ha diversificado muchísimo el ecosistema pero pero lo que tú dices incluso para cosas muy concretas pues alguien hay pero esa selección pues puede ser ardua o puede ser relativamente sencilla ¿no? pues no sé si hay más más preguntas más dudas de aprovechar este momento pero vamos yo creo que lo hemos ha sido interesantísima y muy completa y estoy de acuerdo con Julio que que bueno pues hay muchas exposiciones de estas pero tan completa pues no muchas ¿no? o sea que la vida aquí si queréis compartir la presentación y demás pues nos aparte no hay ningún problema si lo solicitan a vosotros y a partir de ahí también cualquier duda que tenga cualquier asistente y demás es decir nosotros somos muy accesibles que nos escriban ya os compartirá Pablo Jesús los correos es decir nos compartís y lo vemos sin problema sí ahí quiero que los asistentes y las asistentes sepan que el vídeo de esta jornada se va a compartir a través de la web de la cámara comercio de Cáceres camaracáceres.es podéis entrar donde tenéis los enlaces a la jornada posiblemente sea donde se ubique el vídeo en cualquier caso a las personas que se han inscrito podemos enviarle también por correo electrónico el enlace al vídeo por si quieren tenerlo ¿vale? Totalmente pues nada Jesús yo creo que sin más dilación yo creo que nos despedimos todos y agradeciendo pues a todos que hayan asistido y sobre todo pues a los ponentes por su magnífica presentación y gracias a la cámara y al Iberbank por ofrecernos este espacio o sea que eso es un agradecimiento a todos así que nada muchísimas gracias y que tengáis un buen día a todos gracias 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 Gracias.